Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a este acto que vamos a realizar hoy y que esperamos que sea de interés para todos los asistentes. Bueno, en primer lugar quería comentar un par de cosas antes de dar lugar al acto en sí. Quería empezar por los agradecimientos. Quería agradecer a la Asociación Hablamos, que son los encargados de realizar la grabación en el día de hoy. Hablamos es un medio de comunicación independiente que nace en 2014, formado por estudiantes de económicas, que lo que busca es, mediante actos, debates y entrevistas a personalidades de la economía y de la política, sobre todo, lo que busca es generar el espíritu crítico dentro de la sociedad. Estáis invitados todos a participar, orientado especialmente a un público joven, a un público joven de esta universidad, formado en economía, y bueno, les agradecemos que hayan realizado la grabación en el día de hoy. También queremos agradecer a la Asociación de Estudiantes de Economía Alternativa, que es de aquí, de esta facultad, de la Facultad de Económicas de la Complutense, que se encarga también de la organización del evento. La Asociación de Economía Alternativa nace en 1994 y se dedica a fomentar el pensamiento crítico y plural de la economía, un pensamiento que, por desgracia, no se imparte del todo en las aulas, no está un poco desterrado en el día de hoy. Perdón, no sé si funciona muy bien, sí. Está desterrado de las aulas en el día de hoy y es a lo que se dedica la Asociación, a la cual todos estáis invitados también. Bueno, difunde ese pensamiento un poco a través de actos como el de hoy, a los que, por supuesto, agradecemos mucho que hayan acudido. Y ahora vamos a pasar a agradecer también a los ponentes que tenemos hoy aquí. A mi derecha está Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es economista de la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, profesor de Economía Global y Finanzas y, además, gestor de carteras. Entre otras obras que hemos querido destacar, los cuales podrán encontrar a la venta aquí dentro, el precio seguramente sea muy barato, destacamos Viaje a la Libertad Económica, acabemos con el paro y su última publicación, que es la pizarra de Daniel Lacalle. Esperemos que, si quieren comprarlos, allí tienen en la librería. También, en el otro lado, tenemos a Carlos Sánchez Mato, el cual es economista de aquí, de casa, hoy juega en casa. Espero que le traiga buenos recuerdos. Del cual también hemos querido destacar un par de obras que también tenemos a la venta, tales como la banca pública y la introducción, el prefacio que realizó para la bancocracia, si no me equivoco. Y mencionar que Carlos Sánchez Mato es el actual concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por lo cual le agradecemos también que haya podido venir, porque suponemos tendrá trabajo con ello. Muchas gracias a los dos por venir. Por último, quiero presentar aquí a mi lado al profesor Luis Santiago Moreno Gallego, profesor del Departamento de Economía Aplicada 3, Política Económica. Si no me equivoco, sí, en efecto. Y queríamos agradecerle porque va a realizar de moderador en el acto de hoy. Bueno, ya por último, explicar cómo va a ser el acto propiamente dicho. El acto consta de tres temas. El primer tema será el paro. El paro, uno de los grandes problemas en España hoy en día. Esperemos que puedan aconsejarnos sobre cómo resolver uno de los mayores problemas que tenemos, especialmente entre nosotros, entre los jóvenes. Espero que hablen de ello también. El segundo tema es la Red Empresarial Española. La Red Empresarial Española. Bueno, queremos que aborden un poco qué sistema empresarial aconseja en este país, qué tipo de titularidad pública-privada sería lo aconsejable, el tamaño, pequeño o grande. Lo dejamos a su libre elección. Y, por último, concluiremos con un tercer tema, que es la situación de la economía en esta nuestra ciudad, la ciudad de Madrid. Analizaremos un poco cuáles son las líneas de mejora para la ciudad, qué propuestas plantean y qué soluciones se podrían dar a los problemas que preocupan a los madrileños. Y, bueno, la estructura del debate tendrán cinco minutos de presentación cada uno, presentación individual. Después pasaremos a un debate de diez minutos, el cual moderará nuestro profesor. Y después abriremos un turno de palabra de unos quince minutos para que podáis preguntar lo que queráis, siempre y cuando nos aceptará, por supuesto, ningún tipo de pregunta ajena al evento y ningún tipo de pregunta, por supuesto, ofensiva. Muchas gracias. Y, por último, ya para acabar, nos gustaría lamentar una serie de incidentes que han acaecido en los últimos días. En especial, el primero se refiere a insultos y problemas que se ha vertido sobre ambos ponentes aquí en la facultad. Queríamos destacar que no toleramos ningún tipo de ataque hacia nadie sobre quien organizemos un evento. Somos organizadores y no podemos consentirlo y mucho menos apoyarlo. Y consideramos que en una universidad hay espacio para todo tipo de debate y de, bueno, de palabra. Y, independientemente de la ideología de cualquier persona, en una universidad se tiene que tener un mínimo de respeto. Así que queremos condenar esos ataques que se han realizado sobre ambos ponentes. Y, por último, también queríamos agradecer, bueno, no del todo agradecer, sino preocuparnos por el escaso apoyo, nulo más bien, del decanato, el cual se ha negado a publicitar o a participar de cualquier medio en este acto, poniendo trabas para ello. Es una pena que en una facultad económica no se plantee bajo la dirección que se pueda realizar un acto de este calibre que es simplemente académico. Pues, terminados los agradecimientos a todos, me gustaría dar paso al profesor Luis Santiago Gallego, para que empiece la moderación del primer punto. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Agradecer, como era normal que lo haga, a Economía Alternativa, que me ha propuesto ser un debate, hacer de moderador en este debate, cosa que acepté encantado. Estar aquí entre dos ilustres e insignes colegas míos es un privilegio para mí, la verdad. Y, por supuesto, dije, bueno, pues ya está, el primero. Bien, vamos a empezar, como ha dicho Javier, para no perder mucho tiempo en agradecimientos, los justos, y empezar, entonces, el primer punto que, según ha dicho nuestro organizador, era el tema del paro, de las soluciones, si es que las hay, que supongo que sí que tiene que haber, y que nos digan cada uno de ellos, a su juicio, qué opinan de ello. Empezó por aquí, por Manuel, si quieres, ¿te parece bien? Perdón, perdón, Carlos, que digo, discúlpame. Carlos, empieza si quieres, y luego damos cinco minutos, han dicho, cinco minutos luego tú, y luego empezáis el cruce de opiniones. Cuando quieras, Carlos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aunque pueda parecer muy manido, pero evidentemente yo estoy encantado de estar en mi facultad, la considero mi casa, y, por supuesto, encantado de hacer una de las cosas que más me gusta a mí, que es debatir. Llevo haciéndolo toda mi vida, ya son 46 años debatiendo, debatía hasta cuando no era capaz de hablar, según mi madre, y yo creo que eso siempre es sano, evidentemente desde las antípodas ideológicas seguramente a Daniel, pero con el absoluto respeto que tengo a todo el que piensa diferente, sobre todo, sobre todo al que piensa diferente. Un gran trabajo que realiza la gente de economía alternativa y que lo quiero, además, poner de manifiesto. Yo creo que es fundamental y forma parte de lo académico la capacidad de defender la economía heterodoxa y, bueno, pues como he formado parte de esos grupos de estudiantes que en su momento históricamente dieron origen también a lo que hoy sois vosotros y vosotras, pues lógicamente encantado de poder contribuir. O sea, para mí no es un problema adicional de agenda, sino un verdadero placer el poder contribuir a que podáis seguir haciendo vuestro excelente trabajo. Y, bueno, pues yo por descolocar un poco, creo que se puede hablar evidentemente de empleo, pero yo voy a hacer alguna referencia al problema de sistema que tenemos. Porque tenemos una dificultad en el momento actual muy importante con el paro. No es un problema que tenga solución en los términos en los que comúnmente se conoce, salvo si analizamos la situación de manera global. Tenemos un problema de sistema. La crisis que actualmente tenemos y que estamos muy lejos de estar en fase de estar solucionada es una crisis que, resumiendo mucho y sin que por la corta intervención inicial merezca el que el profesor me ataque, es una crisis de sobreproducción y tenemos una situación actual, ya digo, muy lejana de estar resuelta. ¿Qué ocurre? Pues al final la situación de desempleo es una consecuencia de esa crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, podemos hablar de paliativos. Y dentro del sistema, dentro del sistema en el que estamos, podemos hablar de medidas paliativas que evidentemente solamente pueden ser consideradas desde esa óptica. Mi análisis de la economía es desde el punto de vista marxista y evidentemente hablo desde esa perspectiva. Hablo desde el análisis que hace ver en la actual realidad una enorme dificultad para las fuerzas productivas de desarrollarse acompañadas de creación de empleo y de empleo en buena calidad. En momentos históricos muy concretos del pasado, eso ha sido posible. Y hay que reconocerle al sistema capitalista la enorme capacidad de desarrollo que ha tenido. Pero ese éxito es un muerte. Y eso ha estado analizado claramente de manera muy sencilla por parte de algunos autores y de manera muy compleja por otros, demostrando que estamos en una fase actual en la cual obtener tasa de ganancia, obtener rentabilidad, solo se puede realizar en gran medida, y esa es la salida que actualmente tenemos en la creación de empleo en concreto en nuestro país, a costa de una mayor explotación de las clases trabajadoras. Y en ese marco, entender que la creación de empleo, y ejemplo muy claro, podemos llevarlo a la política puramente partidista, que está ocurriendo o que ha ocurrido con el periodo en el que ha gobernado Rajoy. Y, por supuesto, podríamos hablar de la etapa anterior de la misma manera. No es un ataque a Rajoy porque atacaré de la misma manera Zapatero en el momento en que me dé oportunidad, Daniel. Evidentemente, hay 435.000 ocupados menos que hace cuatro años. Y tenemos 18 millones de horas menos trabajadas que al inicio de la legislatura que ahora está a punto de terminar. Bueno, no, perdón, de la anterior, porque esta ha sido muy cortita, como todos sabéis. Claro, esa es la realidad que tenemos. Algunos podrán presumir de una enorme creación de empleo de último año, y es un empleo que no se compadece, que no se ajusta con los datos de la contabilidad nacional, que es lo que yo estoy utilizando para analizar esto. Si lo que ocurre es que hay más personas trabajando, se ha producido un reparto de trabajo, reparto de trabajo, que no supone una mayor recaudación por parte de la Seguridad Social, que eso ya supone otro problema importante, y que en el marco del actual sistema solamente puede esperarse que tenga solución con mayor explotación, con menores sueldos por parte de la gente que trabaja. Creo que me ha gustado casi. Además, te has ajustado perfectamente al tiempo, te felicito. Bien, tienes la palabra, Daniel, cuando quieras. ¿Te haces con la técnica? A ver, pulsa, pulsa el botoncito. Ahí, ahí. Bien, ya empezamos mal. Sí, yo lo que también quería, por supuesto, agradecer a todo el mundo, a la Asociación Economía Alternativa, a la Facultad y a Carlos por la oportunidad de charlar de economía, y sobre todo por la oportunidad de hacerlo de una manera distendida y, bueno, pues con respeto. El problema del paro en España no es un problema de sistema, es un problema de sistema productivo. Y es un sistema productivo que ha estado, no ya en los últimos cuatro años ni en los últimos ocho. España, en la década antes de entrar en la Unión Europea, tenía una media de desempleo del 17,5%. El día en el que salí yo de la facultad, en la Universidad Autónoma, el desempleo en España era del 21,5%. Las cosas cambian y las cosas mejoran. Las cosas no están orientadas a ir mucho peor y, desde luego, no es una cuestión de haber entrado en el euro, no es una cuestión de las reformas laborales, unas más rígidas, otras menos rígidas. Es una cuestión de un sistema que está orientado fundamentalmente a sectores que están extremadamente intervenidos. ¿Por qué había un bajísimo desempleo en la época de Franco? Todavía hay gente que tiene la desvergüenza de poner como ejemplo la época de Franco como bajo desempleo. Hombre, porque tenías a la mitad de la fuerza laboral las mujeres condenadas a no trabajar y al 20% de la restante condenada a esconderse fuera en la inmigración o en trabajos de la economía sumergida. El desempleo en España es alto y sí ha sido históricamente alto. Es la única economía del mundo que ha tenido en tres ocasiones más de un 20% de desempleo, fundamentalmente porque desde una política constante de políticas de demanda se ha sostenido a los sectores de baja productividad y desde una fiscalidad que penalizaba a los de alta productividad. Eso es lo que se llama sostener el empleo, como decía Friedrich Hayek, a cualquier precio. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se han creado una serie, es un sistema muy parecido al que se ha introducido en Francia, es un sistema muy parecido al que se ha introducido en Japón, de los que ha hecho, se introducen unos conglomerados muy dependientes del Estado, se introducen una presión por parte del Estado dentro de la economía que excede el gasto público, que es mucho más allá, es la dependencia del BOE y, por lo tanto, tenemos muy pocas grandes empresas y tenemos muchísimas microempresas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como lo que se intenta es, precisamente en aras de sostener el empleo a cualquier costa en los sectores de baja productividad y aquellos que se han estado sosteniendo vía A, subvenciones, B, ayudas constantes, ¿cuál es el problema? Que la presión fiscal recae sobre los sectores de alta productividad y ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que esos no terminan de emerger, precisamente porque se convierten en los que pagan los excesos de los ciclos económicos. ¿Qué es lo que ocurre con el desempleo entonces? Pues que cuando entramos en un ciclo, en una parte del ciclo recesiva, se destruye más empleo que nuestras economías, digamos, comparables. Segundo, cuando se crea, lo que ocurre es que se tiende a tardar mucho más en crear ese empleo y ese empleo que se crea, como es normal, tiene un componente temporal muy importante. Cuando nos planteamos si es un problema de sistema, obviamente no es un problema de sistema cuando en economías como el Reino Unido, como Estados Unidos, como los que todos estamos como Alemania, no solamente tenemos unos salarios per cápita superiores, sino que además el desempleo es mucho más bajo del estructural. En Inglaterra se han creado más de la mitad de los puestos de trabajo de toda la Unión Europea y se ha hecho desde la concienciación de que son las pequeñas y medianas empresas y las pequeñas y medianas empresas creciendo las que van a conseguir que esa estructura cambia. ¿Cómo no cambia? Como no cambia es introduciendo mayores rigideces. Tanto Olivier Blanchard como Adrián Ravier, como cualquiera de los que han estudiado en profundidad el mercado laboral, lo que se han encontrado es que desde el punto de vista del mercado laboral no solamente no se garantiza una mejor calidad y unos mejores salarios en los sistemas rígidos, sino que además los penalizados sois vosotros, los jóvenes. Casi más claro es la economía más dirigida de toda la OCDE, que es Francia. Entonces, ni se consigue esa mejora, ni además se consigue lo único que puede hacer que mejore la calidad del empleo, que es que mejore la productividad. Tradicionalmente, como la razón, como nuestra forma de acudir a reducir el desempleo ha sido las políticas de demanda, ha sido incentivar, esas horrorosas cuatro palabras, incentivar la demanda interna, como incentivar la demanda interna, creando sobrecapacidad constante. Perdón, Daniel, si eres tan amable, me gustaría que luego ahora pasamos… Perdóname, tú me lo dices, tú has sido magnífico con el tiempo. Perfecto, pensaba que me quedaba un minuto, o me quedan menos un minuto. ¿Cuál es el problema con el que nos vamos a encontrar? En los últimos 40 años, la única manera en la que en España se ha reducido el desempleo ha sido desde la introducción de las políticas de oferta durante un muy poco tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora viene la segunda parte del diálogo, que tenéis diez minutos. Entre vosotros, no digamos ya que lo habéis hecho perfecto en un diagnóstico, yo diría más en una terapia. ¿Qué vamos a hacer o qué podríamos hacer para que esto fuera justamente lo de crear puestos de trabajo y que no hubiera tanto paro? Es decir, revertir el tema. ¿Empiezas tú, Daniel, o empiezas tú, Carlos? Yo creo que lo primero que entraría es en decir que la potencialidad de España para crear mucho más empleo de mucho mayor calidad no es que sea evidente, es que es abrumadoramente evidente. Todos los analistas del mundo ven la capacidad de crear en los próximos dos años entre dos millones y tres millones de puestos de trabajo sin ningún tipo de problema. Solamente con que permitamos a las pequeñas y medianas empresas tener el ratio de crecimiento de gran empresa que tienen los países que consideramos líderes en nuestro entorno, crearíamos un millón y medio de puestos de trabajo. Tenemos la oportunidad adicional de, si llegamos al nivel de emprendimiento y de creación de nuevas empresas que se está generando en los países que consideramos líderes, también llevaríamos a cabo un aumento de cerca de un millón de puestos de trabajo. Y la tercera pata, que yo creo que es la más importante, de los 4.11.000 parados que hay ahora mismo, la mitad tienen bajísima formación. Esa, por no decir, muy, muy, muy baja. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Eso se cambia como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Finlandia, como lo ha hecho Holanda, haciendo la formación desde el trabajo, no llevando a cabo la formación desde unos cursos y unas políticas de gasto que no están funcionando, hay que reconocerlo. La Unión Europea se gasta el 3% de ese Producto Interior Bruto en políticas activas y pasivas de empleo y es campeona con respecto a Japón, con respecto a Estados Unidos, con respecto a Reino Unido de desempleo. Muchas gracias. Evidentemente, desde esa perspectiva de receta de que no hay un problema sistémico, a mí no me salen dos millones, a mí me salen cuatro millones de puestos de trabajo, cuatro empleos por cada una del millón de empresas más pequeñas y ya está solucionado el problema del paro. Es un poquito más complejo que decir pasamos las microempresas a medianas empresas o a pequeñas empresas o las pequeñas las pasamos a medianas. ¿Por qué está repartido el esfuerzo productivo como está repartido? Porque a todo el mundo se le ocurre que, claro, que vamos a invertir en puestos de trabajo y en empresas en las que haya un valor añadido más sustancial, que eso supondrá unas mejores retribuciones, porque en el sector industrial y además de alto valor añadido, pues ahí se cobra más y todo sería muy sencillo. Pero es que, claro, es que el puesto que tiene en la producción industrial a nivel, por ejemplo, europeo, Alemania, no lo puede tener al mismo tiempo España. Por eso, cuando yo hablo del problema del paro como problema sistémico y como problema que requiere una capacidad de abordar muchísimo más profunda que simplemente pensar qué es lo que ocurre en un país muy concreto de la Unión Europea cuando ya no existen fronteras físicas para el movimiento de mercancías, de capitales y de personas, pues evidentemente estamos hablando de algo muchísimo, que tenemos que ser muchísimo más rigurosos e ir más allá. El puesto que tiene Alemania no lo va a poder tener al mismo tiempo España. No lo puede tener. Ahora podemos pensar cómo le quitamos el puesto a Alemania. Eso sí es perfectamente posible. También os digo que en Alemania hay subempleo en una cantidad absolutamente disparatada, según cifras que creo que incluso seguramente compartiremos. Puede haber ocho millones de personas en Alemania en una situación de subempleo. La gente lo suele denominar los mini-jobs, pero ese aparente mantra de excelente situación en Alemania, preguntar allí, preguntar allí, preguntar a alguien que no sea ingeniero o ingeniera y tenga 20 años de antigüedad en una empresa. Preguntad y veréis que estamos hablando de que parece que la única forma de poder obtener empleo es que haya doble escala salarial, que los que entren entren con menos derechos y claro, por eso algunos hablamos de que hay un problema de sistema, porque la capacidad de obtener ventaja comparativa en el actual sistema tiene que ser a costa de otros. Y eso es el sistema. Y bueno, pues simplemente hay que saber que esa es la situación y que, oye, si queremos jugar a eso, de hecho estamos jugando a eso. Que hay poca formación en parte del desempleo que actualmente hay en el Estado español, que decía Daniel, hay una parte de personas desempleadas que han respondido a una determinada situación muy concreta de burbuja inmobiliaria y de poca formación y coincido completamente en esa parte de análisis. Pero también es verdad que hay muchas personas trabajando con una o dos carreras universitarias de, con todos los respetos, auxiliar administrativo. Yo tengo de esas unas cuantas en el Ayuntamiento de Madrid. Perdón, Daniel, si quieres interrumpir estás en turno. No, hombre, no me parece muy interesante. Yo primero creo que lo que discrepo no es que discrepe, es que también lo estamos viendo todo el tiempo, es el concepto de suma cero que estás comentando. O sea, no es cierto que tengas que quitar de Alemania algo para tenerlo en España. Como no es cierto, como no ha sido cierto, que la expansión enorme de los países emergentes y de los países asiáticos no solamente no ha venido con una pérdida de capacidad de renta per cápita, de salarios y de bienestar de los países de la OCDE, sino todo lo contrario. Es decir, hay una cosa que se llama el aumento de la productividad global y el aumento, por supuesto, hacemos cosas más y mejor, y el hecho de que hay un aumento absolutamente enorme de la clase media en todo el mundo, la clase media, para que os hagáis una idea, se va a más que duplicar en los próximos dos años, eso también hace que las cosas que hacemos sean muchísimo más demandadas y, por lo tanto, el Producto Interior Bruto real del mundo crece y crece incluso en medio de la crisis un 2% creció. Sí, Daniel, pero es que ese análisis, ese análisis de crecimiento, obvia algunos elementos que los podemos circunscribir, si quieres, a un ámbito como, por ejemplo, el de la Unión Europea. Todo el mundo conoce lo que pasó, creo, desde el punto de vista, aunque sea simplemente de visión histórica y como estudiantes, podéis conocer perfectamente lo que supuso la integración en la Unión Europea. Digo, y voy a hablar de lo positivo y de lo negativo, de países como Portugal o Grecia o España, ¿no? Evidentemente se produjo un proceso de desindustrialización en determinados actores que no eran eficientes, no eran eficaces, sobre todo si los comparamos con las grandes industrias pesadas, por ejemplo, no solo de Alemania, tampoco quiero circunscribirlo solamente a Alemania, pero, por ejemplo, de Alemania, porque hemos citado varias veces el país. Y, claro, ese tipo de competencia terminó de forma muy clara. Uno perdió y otro ganó. Y diréis, ¿juego de suma cero? Pues, claro que fue juego de suma cero. De hecho, se perdió mucho empleo industrial y, bueno, pues nos dedicamos a otra cosa. Es lo que es el reparto, la división internacional del trabajo. Entonces, no, no, es una realidad. Es solamente un punto, porque yo creo que... Y el empleo que se ha creado, solamente lo último, Daniel, el empleo que se ha creado, el empleo que se ha creado, ¿os acordáis cuando se habló hace dos años o tres años? Nuevo modelo productivo. No volvamos a caer en la industria del ladrillo, en el sol y playa y en la sombrilla. ¿Qué empleo se está creando en este país en el momento actual? Pues se está creando ese mismo tipo de empleo, pero devaluado salarialmente. Y, claro, evidentemente, eso lo que refleja es que, primero, no ha habido una visión a largo plazo. Por supuesto, no hay interés en que la haya. Y no hay un planteamiento de modelo económico ni de sistema económico tampoco, a nivel, al menos, de la Unión Europea. Sí, yo creo que es que el error de la Unión Europea ha sido exactamente el contrario, con todo mi respeto. O sea, el error de la Unión Europea ha sido, y la razón por la que tenemos un 25% de sobrecapacidad industrial en la Unión Europea, han sido los modelos dirigidos de cinco años, lo mal llamado las políticas industriales. Si lo que ha sido ha sido lo contrario. Si lo que hemos hecho ha sido intentar, desde una política de la subvención y... Pero no me digas que lo que ha habido ha sido economía planificada en la Unión Europea. Porque ya entonces he vivido en otro lugar yo. O sea, economía planificada, lo que ha habido ha sido canibalización de lo público, eso sí. Vamos, no economía planificada, sino planificadísima, por ejemplo. Vamos, vamos. No tan planificada como que en este país, entre otras cosas, gracias a esa economía monstruosamente planificada, tenemos un 40% de sobrecapacidad energética, porque decidimos que como la demanda iba a crecer un 3% todos los años, durante diez años, había que construir y construir y construir, con enormes subvenciones, enormes pagos de capacidad, etcétera. Por ejemplo, vayámonos a Francia, el sector del automóvil, el más subvencionado del mundo, las asferías, los... O sea, señores, el propio sector financiero europeo, Totalmente, pero eso no es economía planificada, eso es que el consejo de administración de esas grandes empresas se sienta en la Comisión Europea, y claro, es que esa es la realidad, esa es la realidad, o en el Banco Central Europeo, que simplemente están haciendo un planteamiento, no de política global, no de planificación de la economía, sino de servir los intereses de esos consejos de administración privados. Vamos a ver, si fuera a servir los intereses de esos consejos de administración, ¿de qué iban los estados a permitir algo tan salvaje como lo que ha ocurrido en la Unión Europea, como que es que andemos con un 20% de sobrecapacidad en los siete sectores industriales de cada uno de los países? Pues ese es el éxito, precisamente, del sistema, vamos a ver, claro, claro. Eso lo digan las empresas. No, no, la sobrecapacidad financiera... Si eso fuese así, tendríamos, la Unión Europea sería el mejor mercado del mundo, no tendríamos un problema de desempleo. ¿Por qué? Porque teniendo unos estados que intervienen en la economía entre el 50 y el 55% del PIB, hubieran deshecho ese problema creado por los malvados sectores privados en un año. Yo no he utilizado la palabra malvados, simplemente lo que estoy diciendo es que están sirviendo a sus intereses y están actuando de manera absolutamente lógica y racional. Y casualmente, en los países... Pero para defender sus intereses. ...en los países en los que los estados no están empujando la demanda interna, como ocurre en los países que hoy consideramos líderes, resulta que no tienes esa sobrecapacidad. Y tienes empresas mucho mayores y que defienden sus intereses igual que todas las empresas del mundo. Daniel, la sobrecapacidad productiva, 20 puntos o 50 puntos, existe de manera global en el sistema. No es cierto. Te lo demuestro con números. No puedes demuestro cuando quieras, vamos, eso no es correcto. Claro, no, no, es una realidad. ¿Dónde tienes los mayores niveles de sobrecapacidad industrial? Claro, es que... ¿En dónde? En los sistemas más dirigidos. En China, 34% y en la Unión Europea. Es que es del libro. Ah, ¿en Estados Unidos no tienes sobrecapacidad en el momento actual, no? En Estados Unidos ahora mismo, míralo, están en el 83%. ¿El 83%? ¿El 83% de utilización? ¿Lo tienes hoy? ¿Lo tienes publicado? Oye, no es por nada, ¿eh? Claro, no, 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 lo miraremos luego. Bien, vamos a parar un momento. Te digo, si esa realidad existiera, si esa realidad... Ah, que se lo inventan. Bien. Es una evidencia, claro. Ah, que se lo inventan. No, no, he dicho que se lo inventen. O sea, no hay sobrecapacidad productiva y no hay problema, no hay problema ninguno de sobrecapacidad. Carlos, Carlos, sí, vamos a pasar, vamos a seguir un poco el turno que ellos han... Si no os importa, está muy bien, como veis, esto está poniéndose ya interesante, como era de esperar. Bien, ahora os toca a vosotros, es decir, vamos a entrar en el turno en el que vosotros, después de este turno de ideas que han puesto en vuestras cabecitas los dos ponentes, pues vosotros le dirijáis a ellos lo que os parece más interesante. Levanta la mano, por supuesto, me está diciendo aquí que es un tío que no... está en todo. Si no preguntamos nosotros, ¿eh? Exacto. Me parece que tenemos ahí la primera pregunta. Adelante, por favor. Lo que habría que poner a un micrófono, que supongo que le tienes tú, es a él, a él. A él, pónselo. A estos. A ver, formula. Hola, pues la pregunta va para Daniel. Yo he leído cuatro de tus libros. Me faltan dos, ¿eh? Me faltan dos. Con que los compres me vale. Vamos a leerlo. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿propones un estado más pequeño? No es una cuestión de tamaño. Bueno, déjame... Por ejemplo, otros profesores como Jesús Huerta de Soto proponen la eliminación total del estado. ¿En qué punto estás? Que, bueno, más o menos lo conozco y... Mira, hay un error. Esto ha sido... Hay un error que es basarlo todo en el peso del estado. A mí el peso del estado me importa en cuanto a los servicios que yo recibo por él y a mí me importa en cuanto a su eficacia. A mí, obviamente, que el peso del estado en sí mismo no me dice nada. Los países con las economías más rentistas, más subvencionadas y más clientelares tienen aparentemente muy bajo peso del estado. ¿Y cómo justifican ese clientelismo y ese rentismo? Precisamente desde el hecho de que el peso del estado en el gasto público es muy bajo. Pero, sin embargo, el peso en la economía... Estamos hablando de los petroestados, estamos hablando de muchos países latinoamericanos. El peso en la economía es enorme. Esa diferencia para mí es esencial. Es decir, tú puedes tener un peso del estado superior, como ocurre en los países nórdicos, y muchísima mayor libertad económica y muchísima mayor capacidad de funcionamiento del sector privado y de crecimiento del sector privado. Y, sin embargo, puedes tener un peso muy bajo y tener una economía rentista. Entonces, para mí, lo importante, y es ahí donde podemos hablar de la gallina o el huevo, es que no me importa si es los malvados consejos de administración con el estado o el estado con los malvados consejos de administración. Se llama rentismo. Y cuando nosotros lo que intentamos es perpetuar los sectores rentistas, porque es verdad que sostienen artificialmente mucho empleo, se les llama en algunos países seguridades sociales encubiertas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al hacer eso ni cambiamos el patrón de crecimiento, yo odio lo del modelo productivo, ni tampoco conseguimos reducir el desempleo. Y eso es lo que más me importa. Porque a mí, si me dijeras, oye, Daniel, es que el modelo rentista funciona tan maravillosamente, que los salarios son mayores, la calidad del trabajo es mayor, y encima tiene menos paro. Pero es que no funciona. Entonces, mi problema, el problema que yo tengo, yo lo llamo posibilismo. Jesús Huerta de Soto, una persona encantadora, habla desde un punto de vista teórico. Yo hablo del posibilismo. Yo veo los países de nuestro entorno, veo los que funcionan y veo los que no funcionan. Y los que no funcionan, digo, por favor, no digo, es que el problema no es que no haya hecho yo esas mismas políticas. Es que, por favor, esas políticas apartenlas. Esa es la diferencia. Entonces, para mí no es una cuestión de peso en porcentaje del Producto Interior Bruto, porque a mí lo que me preocupa es ese acompañamiento secular del rentismo y de la subvención, porque sostiene empleo. Creo que el sector, vamos, es que es tan evidente, hay sectores en Europa que no es que dependan de subvenciones, es que sin las subvenciones y las enormes ayudas estatales no existirían. Entonces, el concepto de sostenerlos porque generan empleo, primero, ni está aumentando el empleo, porque eso, porque no, ni está mejorando la calidad del empleo en esos sectores, ni muchísimo menos nos está permitiendo salir de la política de la destruz de la Unión Europea. Bueno, si quieres, si hay alguna otra pregunta, luego puedes volver. Yo os agradecería las preguntas, sé que van a ser breves en las contestaciones. Por favor, que seáis lo más sintéticos posible. No hay que prepararnos, sobre todo a los que tenemos poca autoridad. Sí, ya no, no, ya me he dado cuenta, me está soplando aquí mi compañero. Oye, que el tiempo y tal. Bien, vamos allá. Segunda pregunta, ¿hay alguna? Por allí, por allí hay varias preguntas. Manuel, por favor, dime. Adelante. Estimado Daniel, gracias y mato gracias por este debate. Yo quisiera hablar de emprendimiento, ¿vale? Bueno, el emprendimiento realmente sería una sustantivación. Lo que hay son microemprendimientos. Mi pregunta es la siguiente. El incremento de la actividad emprendedora microemprendedora en España se ha generado en un clima de desempleo. Llegó a su pico de actividad microemprendedora en 2012. Lo que llevó al gobierno a poner en marcha la ley de empleo joven y emprendimiento, que forma parte de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Los datos proporcionados por el CEP, por el Servicio Público de Empleo Estatal, los contratos de emprendedores que en 2012 se situaban a nivel nacional en 473 contratos, eran muy pocos a nivel nacional, en 2015 alcanzaron 8.248 contratos de autónomos, que contrataban a empleados, uno o dos, por la poca capacidad que tienen de emplear, por un periodo igual o inferior a un año. Es empleo temporal, en condiciones sociales que no se pueden esperar mucho, no hay mucha expectativa sobre las condiciones de empleo que se generan en el entorno del microemprendimiento. Lo cual a mí me da la impresión, y opino, que no se trata de hablar en bruto de creación de empleo o en bruto de microemprendimiento como si se tratara de un valor per se. Es decir, que el emprendimiento, y estemos hablando de ese relato de éxitos, como si tampoco existieran los fracasos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos pensar y reflexionar sobre ese discurso sustantilizador, de hacer de una sustancia el emprendimiento como un relato de éxito. Por lo tanto, simplemente quisiera comentar sobre eso. Te iba también a cortar, porque, perdóname, has hecho bueno aquello que dicen que en España quien pregunta expone, que era lógico que los pusieras así, me parece muy bien, que es el marco, pero vamos, yo rogaría, por favor, un poquito de síntesis. Solamente, muy breve, el emprendimiento no es la panacea, el emprendimiento es una fase, ¿vale? Y efectivamente, cuando la fiscalidad de los autónomos, cualquiera de vosotros que sea autónomo sabe lo que es, cuando la fiscalidad de los autónomos es una fiscalidad que lo que hace es que te pone una traba que efectivamente el tiempo al que tú contratas se reduce de una manera enorme, completamente de acuerdo. Por eso, lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, en vez de utilizarlo desde un punto de vista recaudatorio, utilizarlo desde un punto de vista de lo que es el emprendimiento. Yo siempre lo digo, yo no quiero tener muchísimos emprendedores, yo quiero tener muchísimos empresarios, porque un emprendedor es una persona que toma el riesgo de empezar a crear y que puede equivocarse, por supuesto, y hay que dejar de demonizar el fracaso y hay que hablar de los retos, ¿no? Pero desde luego, totalmente de acuerdo, no es la panacea, pero sin ella lo que no hay es todo lo demás. Esa es la parte importante. Es decir, si tú hundes la tasa de emprendimiento en España, lo que no tienes es ni empresarios, ni mayor calidad, ni mejores. Pues es después. Eso es de luego. Carlos, ¿querías? Sí, porque los datos en cuanto a ese tipo de empleo creado todavía son peores de manera comparativa si lo analizamos con un tema muchísimo más general y es todo lo que se ha promocionado con subvenciones a las cotizaciones a la seguridad social, con lo que comúnmente la gente llama tarifa plana, y que es eliminar esos obstáculos de los que hablaba Daniel. Eliminemos fiscalidad, eliminemos, diríamos, barrera a la creación de empleo y el empleo brotará. El empleo, como todos y todas sabemos, ni ha brotado ni el que se ha creado ha sido en condiciones económicas mínimamente decentes para la gente que ha accedido de manera generalizada. No solo en el tema del emprendimiento, sino también en el tema del resultado de esa situación. La seguridad social, y el resultado está muy claro, o sea, estamos subvencionando desde el Sistema Nacional de Seguridad Social, estamos subvencionando esa parte, esas ayudas que, en este caso, Daniel, refiriéndose a otros temas, demonizaba. Subvencionar al sistema productivo no ha resultado, en términos ni de crecimiento del PIB, bruto, ni de crecimiento o de eliminación de la precariedad del empleo creado, ni, por supuesto, de la recaudación de la seguridad social. O sea, el resultado conjunto es penoso. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho, solamente se ha abordado una pequeña parte del problema. Carlos, te atacan desde la derecha. Hombre, Carlos, tres cosas. Tres cosas, aunque solo sean por cariño. Tenéis que reconocer que yo hablo menos que Daniel. Yo estaba siendo muy formal. Somos conscientes. Es más bien preguntas, más bien preguntas. Había otra pregunta, a ver si podemos... A ver, empezar por ahí detrás, luego cambiamos delante. Manuel, pon el tuyo, porque si no, la tecnología aquí, el high-tech, no nos llega. Gracias. Una pregunta, si pueden responder los dos ponentes. Supongo que los dos estarán de acuerdo con reducir impuestos, al menos a las clases medias y bajas. ¿Cómo compatibilizarían esto con mantener el déficit bajo y reducirlo? Gracias. Un segundo, antes de que contestéis. Yo creo que si cogemos un turno de palabras nos va a dar tiempo a... Bueno, o que puedan hablar más gente, ¿no? A que si vamos contestando una a una. O sea, que realicen todas las preguntas y luego se contestan. Cogemos tres preguntas y contestamos a saco, ¿vale? Me comprometo a responder más rápido. Venga. Pues venga. Sobre la pregunta que acaba de hacer, muy sencillo. ¿Cómo? Se han reducido los impuestos. Pero, pero, vamos a cogerla. No. Venga. No pasa nada. Segunda pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias a Economía Alternativa, ya hablamos, por este acto, y a Daniel y a Sánchez Mato. Y nada, simplemente voy a ser breve, o voy a intentarlo ser. Alemania, 39 aeropuertos. España, 52. Habitantes, 81. Alemania, 46 millones. No, al revés. Alemania, 450.000 políticos. Estás poniendo los países al revés. Estás poniendo el revés, ¿eh? Pero vamos a poner el papel bien. Estamos hablando del tema del desempleo, por eso. Eso es a lo que me quiero referir. Entonces, me refiero en el gasto, ¿no?, del desempleo. Pero ahora lo entenderéis. Lo he puesto al revés, es verdad. España son 450.000, Alemania 100.000 y luego las 17 autonomías, 17 educaciones, sanidades y, sobre todo, la cultura española. 75% la gente quiere tener algo seguro, no quiere salir de la zona del confort y el 25% emprende. Hay que, creo, cambiar el sistema cultural. De esa manera, creo, creo, y no sé de qué opinaréis los demás, que se abordaría bastante bien el desempleo, porque lo han demostrado otros países. Nada, simplemente era eso. Bueno, una pregunta más, por favor, porque si no… Bueno, voy abajo. Venga, pon, pon, da opción a los de abajo, porque estás en el gallinero. Sí, yo quería traer a colación algo que hoy en día se habla poco y que es la destrucción creativa. Es decir, estamos siempre hablando de que no es bueno destruir, pues quiero traer el ejemplo de la minería. Es evidente que está subvencionada y es totalmente ineficiente. No puede ser que eso nos perjudica a gente que estamos cualificada y no podemos encontrar un buen puesto porque estamos, por así decirlo, incentivando a otros que son totalmente ineficientes. Gracias. Bien. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Carlos? Problema. Porque dice que hablas menos. No me puedes decir que no te… Estaba un poco en plan quejándome, pero vamos, desde la máxima cordialidad. No, no, no. No, simplemente, en el tema de los impuestos. Bueno, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con que el análisis sea bajar impuestos. No, yo creo que ese no es el análisis. Mira, las administraciones públicas, en mi opinión, y ahora hablo con la responsabilidad que me ocupa, que tengo un cargo público para, bueno, pues en este caso hablar de la economía y las finanzas del Ayuntamiento de Madrid, debe cumplir algo que teóricamente decimos desde las administraciones públicas que se hace siempre y es el enfoque de necesidades. Tenemos la obligación de prestar unos servicios públicos. La obligación constitucional, ¿vale? Se nos llena la boca muchas veces del libro sagrado y tenemos una obligación que es la de prestar servicios. El enfoque debe ser necesidades. Primero veo lo que necesito cubrir como administración pública y después tengo que ocuparme de recaudar de manera justa y adecuada. Y hay diferentes políticas. Habrá gente que piense que la manera de recaudar sea un tipo, pues eso, el mismo tipo para todo el mundo, ¿no? Y hay gente que pensamos que los impuestos deben ser, tienen que tener en cuenta la capacidad económica de cada uno o cada una. O sea, que tienen que ser progresivos. Que, proporcionalmente, debemos pagar más los que económicamente ganemos más. Porcentualmente, claro, eso supone desincentivar las rentas altas. Hay gente que le parece eso un verdadero anatema. A mí me parece que es lo justo, lo adecuado. Por lo tanto, el enfoque necesidades, enfoque de suficiencia fiscal. Y las administraciones públicas haciendo ese tipo de actuación, pues evitarían cosas tan absurdas. Como que, por ejemplo, en un país con déficit público, pues se produzca una bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es la cuantía más importante para obtener recaudación en el sistema fiscal español. Y que eso se financie con deuda. Que eso es lo que ha hecho el Estado español en este año. Y me presumen de que han bajado los tipos y pagamos menos. No pagamos menos. Se lo estamos encalomando a los hijos y a los nietos. Y eso es una cosa que no se hace de manera, o no es de manera, vamos, no es de recibo. Suficiencia fiscal es prestación de servicios y recaudación con tipos progresivos de las necesidades a cubrir. Bien. Muy sencillo, vamos, primero. ¿Cómo se bajan los impuestos y se reduce el déficit? Pues como lo ha hecho Reino Unido, como lo ha hecho Irlanda, como lo ha hecho Holanda, como lo ha hecho Finlandia, como lo ha hecho Suecia, como lo ha hecho Estados Unidos. En España, reduciendo los impuestos que tú acabas de criticar, en esas partidas, en impuestos de sociedades y en el IRPF, se ha recaudado un 4% más. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad económica. Si nos planteamos los impuestos desde el punto de vista de que no hay que tocar los impuestos porque hay déficit, ¿qué es lo que ocurre? Lo que lleva ocurriendo en España todos los años desde 1980 menos los tres de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué? Que los gastos se disparan por encima de los ingresos. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido este año? Que teniendo muchos mayores ingresos este año en un entorno en el que supuestamente la economía ha crecido el doble de lo que esperaban las entidades internacionales, ¿qué es lo que hemos hecho? Gastar mucho más. Y además, como lo dividimos, alguien ha dicho antes, todo un 17 y todo un 19 y no sé cuántos, porque incluye la seguridad social y el Estado central, ¿qué es lo que ocurre? Que todo parece el chocolate del loro. Y luego resulta que nos olvidamos de lo más importante, que es lo que acaba de decir Carlos, que es que el servicio público es un servicio público que se paga por adelantado en impuestos. Y es algo que no es creciente porque lo diga un comité, sino que tiene que estar dependiente. España es un país donde el 70% CIS de los ciudadanos consideran que pagan demasiados impuestos para los servicios que reciben. Y tienen toda la razón. Y tienen toda la razón, porque no podemos plantearnos el concepto del gasto público basado en que el déficit solamente se reduce desde la recaudación. El déficit se reduce siendo eficiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hemos llegado a una brutalidad como demonizar las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son esenciales. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es responsabilidad crediticia. Lo que no puede ser es que subas todos los impuestos, montes un tsunami burocrático para acabar con la iniciativa empresarial y luego le eches la culpa a los ingresos, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Navarra ahora, que es un absoluto desastre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pensar en la fiscalidad desde un punto de vista, en lo que piensan los países líderes, desde un punto de vista de crecimiento, ¿a mí qué es lo que me interesa? Daniel, si te importa, para no seguir, había dos preguntas que se os rogaría que las pudierais responder en un flash. Una era la tuya, la dinaminería, y otra era, me parece, no sé si había otra. Sí, el planteamiento que ha hecho el compañero, bueno, la confusión que se ha entendido perfectamente del tema de los datos, pero a mí me parece un disparate, con todos los respetos. Y te explico, para empezar has utilizado unos datos que no son ciertos. O sea, eso de los, o sea, ya hace más, están muy antiguos. Eso de los 450.000 políticos, yo te pido que me digas exactamente, y de manera fehaciente, de dónde te salen los 450.000 políticos y la comparación con Alemania. Y yo sé de dónde sale, porque sé el error, ¿vale? Pero te invito luego a que me lo cuentes y que lo encuentres. Te digo, como la demonización generalizada de las comunidades autónomas. Los sindicales, porque están metidos los liberales sindicales en eso. Claro, si un delegado sindical que está, vamos, se incluye, bueno, pues es que, vamos, mira, que no, que no, que no es eso. Fijaros, que el gasto público del Estado español y de las administraciones públicas en su conjunto, comparado con la Unión Europea, los 21 países de la Unión Europea, estamos nueve puntos por debajo. Eurostat, nueve puntos por debajo. El que diga que gastamos mucho o que tenemos demasiado empleo público, pues le aconsejaría que mirara los datos, en este caso, de la Organización Internacional del Trabajo o de la Unión Europea, y España es el tercer país por habitante con menos empleados públicos, ¿vale? Y, sin embargo, en salarios públicos tenemos más que la media. Es una realidad, claro, evidentemente hay que mirar… Gastamos el 11% del PIB en salarios públicos con respecto al 8% de Alemania. ¿Casualmente qué es lo que pasa? ¿Eso qué se llama? ¿Se llama tener mucho capitán y poco marinero? Seguramente, seguramente, seguramente. Y mil millones gastados en asesores. El argumento es que tenemos nueve puntos menos de gasto público y prácticamente la misma cantidad, perdón, menos puntos porcentuales, siete, de ingresos públicos comparado con la Unión Europea 21. Por lo tanto, cuando hablamos de que el problema es no de gasto, sino de ingreso, creo que no estamos hablando de algo que no respalde los datos. Esto podría seguir, perdona, discúlpame, podríamos seguir, pero hay otra pregunta que yo quisiera simplemente que la esbozarais, le diréis una respuesta y pasamos al siguiente punto de la conferencia. Discúlpame, pero es que si no esto se va mucho de tiempo. Yo esto de la destrucción creativa, sobre todo, es que tenemos un ejemplo tan específico de una zona en la que se llevó a cabo y con muchísimo éxito, que es el País Vasco, gracias a qué, a una fiscalidad y una administración facilitadora, entre otras cosas. Entonces, sobre todo, de nuevo, volvamos a los hechos, es que cuando se decide subvencionar el carbón a toda costa porque no se puede hacer otra cosa, resulta que el desempleo ni mejora la calidad, ni mejora el paro, no mejora nada, no ha mejorado absolutamente nada desde la política de las subvenciones y hemos demostrado como país, si no es Alemania, ni a China, ni al Congo, el Ga, hemos demostrado que en el País Vasco se puede acabar con una industria obsoleta y completamente subvencionada y sustituirla teniendo menos desempleo y mejor calidad y cantidad de salarios. Bien, bueno, pues muchas gracias. Vamos a iniciar el segundo tema, tiene relación con este, que duda cabe, y es sobre el tejido empresarial español. Me decían, modelo productivo, sé que a Aniel no le gusta mucho esa palabra, pero bueno, que nos hicierais un breve resumen, en cinco minutos cada uno, sobre cómo veis el tejido empresarial, empresas, cómo se organiza aquí, primer, segundo, tercer sector, etcétera, etcétera. Empezamos ahora por… Ah, le cedemos también otra vez a… Yo decía por ir alternando, esta vez. Daniel, empiezas, por favor. No, vamos a ver, yo creo que el tejido empresarial español tiene… Lo primero que hay que decir del tejido empresarial español es que está compuesto por héroes, fundamentalmente, porque el tsunami burocrático y el tsunami fiscal con el que se encuentra, que todo nos parece que es muy bajo, pero es cualquiera de vosotros que haya montado una empresa o que haya intentado montarlo, lo conoce. No tenemos que explicarle que empiezas a pagar antes de facturar, que no te pagan y sigues pagando los impuestos, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, importancia del… ¿Por qué me importa la estructura empresarial de España? El 90% de las empresas de España son pymes. De hecho, la mayoría son microempresas. ¿Qué es lo que tiene eso como problema? Fundamentalmente, la capacidad de acometer los entornos de recesivos o los entornos de difícil situación económica. Están menos preparadas, tienen menos capacidad financiera, menos capacidad de acometer esos retos. Entonces, no es una casualidad, y está en mi libro Acabemos con el paro, no es una casualidad que España tenga un ratio tan bajo y no es una cuestión de maldad empresarial y eso cuanto. Es una cuestión fiscal y es una cuestión burocrática. El tsunami burocrático que recibe una pyme cuando empieza a facturar alrededor de 3 millones de euros obtiene 50 o 60 empleados es brutal. En el libro que acaba de publicar César Molinas o el propio mío o tantos otros estudios, y estamos hablando de distintos tipos de ellos, se muestra ese erróneo aspecto de la legislación que buscando regular más lo que está haciendo es impedir el crecimiento. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que continuar mejorando. Hemos hecho tres cosas muy importantes que debemos reconocer. Primero, reducir a la mitad nuestra factura tecnológica esencial. Segundo, eso lo hemos hecho además cuando se acabaron las subvenciones, que siempre pasa lo mismo, cuando se acaba la lluvia y sale los caracoles. Segundo, aumentando las exportaciones. Hemos aumentado exportaciones y cuota de mercado con Francia y Brasil en ralentización y estancamiento, nuestros principales socios comerciales. Tercero, lo que tenemos que hacer es unificar y facilitar la administración. No es una cuestión solamente impositiva, Carlos, además como persona del sector público, que estoy seguro que quieres muchas más empresas y más grandes, de verdad tenéis que trabajar sobre el horroroso porcentaje de días, de tiempo, de burocracia y de dificultad. Dificultad no puede ser que España esté en el puesto treinta y tantos de facilidad de creación de empresas del Banco Mundial con un 20% de paro. Eso no puede ser. No puede ser. Podemos y no vamos a demonizar unas cosas y otras. Eso de entrada no puede ser. Entonces, cambiar el chip de la administración de entorpecedor a facilitador. No es muy difícil y además no supone despedir a ninguno de esos funcionarios o ninguna de esas personas que trabajan en el sector público, que lo hacen estupendamente bien cuando lo hacen bien. Perfecto. Gracias, Daniel. Tengo que empezar por acotar algunas de las expresiones que has utilizado. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo en que la burocracia no efectiva es algo a erradicar? Pues por supuesto, claro. Eso yo creo que no hay nadie en su sano juicio que piense que documentación o papeleo innecesario, pues lo que hay que hacer es erradicarlo. Ahora, pensar que ese es el problema para la creación o la proliferación de grandes empresas, pues me temo que es demasiado simple. Ojalá fuera ese problema. Si fuera ese problema, yo simplemente digo que todo el mundo... Sí, sí, no, no, no. Perdón, luego entres en debate. Por favor, gracias. Si tú miras en las propias encuestas que realiza el Banco de España acerca de qué problema tienen las empresas, ese no aparece ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar, ni tampoco en el cuarto. Quiero decir, al final, a las empresas les faltan muchas cosas, entre otros, acceso a la financiación, sobre todo les hacen falta ventas, y ese tipo de cosas no se arreglan solo con la eliminación de la burocracia. Por supuesto que hay que eliminar burocracia inútil, Daniel, y eso completamente de acuerdo. Y por supuesto que hay mucha burocracia inútil. Te digo que a efectos municipales he detectado un montón y cualquier persona en cualquier ámbito de la Administración Pública lo va a encontrar. Pero ese no es el obstáculo real. El obstáculo real tampoco es la fiscalidad, porque si fuera ese el motivo, bueno, pues ya digo, no sé qué estaría ocurriendo en otros países con tipos efectivos más elevados, que son prácticamente toda la Unión Europea, tipos efectivos, no nominales. En España tenemos tipos nominales muy elevados, pero deducciones y bonificaciones enormemente elevadas que hacen que entre el tipo nominal y el efectivo haya una enorme brecha. Por lo tanto, se elimina la capacidad de recaudación y, evidentemente, desaparece esa entelequia teórica de que es la fiscalidad la que está evitando que los emprendedores emprendan, que las empresas pequeñas y medianas puedan crear riqueza. Estamos hablando de algo bastante más serio y bastante más importante. Por lo tanto, sin descartar que haya que ajustar cosas, evidentemente, en cada uno de esos aspectos, lógicamente tenemos que ir un poquito más al fondo del asunto. Y un poquito más al fondo del asunto es qué tipo de cultura empresarial en la gran empresa hemos tenido en España. Pues, desgraciadamente, algo en lo que también coincido, y lo has indicado en una intervención anterior, Daniel, el tema de unas grandes empresas que están al calor del BOE, que viven al calor del BOE, del BOE o de los boletines oficiales de muchas comunidades autónomas, pero no penséis de los intereses generales por el hecho de que estemos hablando de empresas que lo que están haciendo es beneficiarse, entre otras cosas, de contratos sustanciosos de la propia administración pública que externaliza sus servicios y que, por ejemplo, en el caso de España, de las administraciones públicas en su conjunto, estamos hablando del 19% del PIB. Servicios públicos que prestan las administraciones, pero a través de empresas privadas. Son, números redondos, 190.000 millones de euros al año. Y eso se presta de una manera, se podía prestar bien o mal. Desgraciadamente, se presta mal y, además, se presta de una manera que lo que supone, en este caso, es que yo pueda hacer comentarios como el de antes, de que los consejos de administración se sientan en las administraciones públicas en muchas ocasiones y deciden cosas que, evidentemente, dejan en muy mal lugar a los muchos héroes, que seguro que los hay, que los hay con toda seguridad, aquí y en otros muchos lugares, y que tienen la iniciativa de, en este complicado sistema, intentar generar riqueza y, legítimamente, buscar beneficio. Pues, muchas gracias. Y ahora empieza el debate, el segundo debate, en qué soluciones ponemos, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que poner, según vuestro criterio. Adelante, por favor, cuando queráis. ¿Quién empieza? Pues, en cuanto a soluciones para eso, desde luego estamos hablando de un verdadero nudo gordiano. Un nudo gordiano porque una cultura empresarial que vive en gran parte de estar a la sombra de, el cambiar la óptica, supone un salto que puede llegar a ser hasta en el vacío. Estamos en una situación en la que, si ahora mismo, imaginaos, se eliminaran de un día para otro, o incluso en un proceso progresivo, pero que durara un tiempo limitado, corto, reducido de tiempo, las ayudas públicas a los sistemas productivos o financieros, no llegábamos al día de pasado mañana, porque se producía un verdadero caos. De hecho, esa subsidiación, ese apoyo que va mucho más allá de las subvenciones, que va también por la vía fiscal, que va por la vía de esas deducciones de las que os estaba hablando o las que os hablaba en la intervención anterior, y que va por la vía de una determinada óptica a la hora, por ejemplo, de la contratación pública, que también citaba, pues si eso se elimina, de alguna manera, esas regalías, tenemos un problema inmediato de qué? De rentabilidad de las propias empresas. O sea, estamos hablando de que, en gran medida, esa actuación empresarial es posible a costa de ser subsidiada por los impuestos de todas y todos vosotros y nosotros. Ese es el gran problema. El problema es que, en el sistema financiero, si se elimina la ayuda pública que diariamente está prestando, pues el propio Banco Central Europeo, todos y todas me imagino que sabéis que, a la misma ventanilla que va el Banco Central Europeo, el Banco Santander o el Banco Bilbao y Calle Argentaria, o cualquiera de las entidades bancarias privadas, incluso las públicas, parcialmente, y que pueden obtener dinero a un determinado precio, para luego prestarlo en la economía privada, a esa misma ventanilla no pueden adjudir los Estados o las administraciones públicas en general, simplemente por un problema de estatutos. Claro, ese tipo de subsidio está proporcionando una enorme rentabilidad a las empresas financieras y eso le cuesta, en términos de deuda, pues, por ejemplo, a las administraciones públicas españolas, en los cinco últimos años, en los cinco últimos años, la friolera de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros, que es la diferencia entre financiarse al mismo precio que lo hacen las entidades bancarias privadas en la ventanilla del Banco Central Europeo, para simplificarnos, o tener que acudir a los mercados a obtener esos fondos vía préstamo, vía emisiones de deuda. Esos 100.000 millones de euros de diferencia, evidentemente, es una forma de extraer recursos públicos y destinarlos al privado. Perdón, Carlos, que digo que, Daniel, cuando quieras, cruzas aquí. No, no, vamos, es que hay una cosa que... Así como el... Vamos a ver, no, confundamos, por favor, financiación con línea de crédito, que no es lo mismo. Los estados en la Unión Europea se han beneficiado precisamente de la política del Banco Central Europeo, en que hoy tenemos el 7 billones de dólares en el mundo con rentabilidad negativa, tipos de interiores negativos. Estamos emitiendo, este país está emitiendo, está emitiendo de tal manera que... Ahora, ahora. ¿Cómo que? Claro, hombre, claro, claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Imagínate, oh sorpresa, que somos la fiesta del dinero y nos financiamos al 0%, como ha hecho prácticamente durante 16 años Japón, 19, perdón, y los estados, el estado recibe todo ese dinero y puede hacer lo que quiera, 240% de deuda sobre PIB y se gasta el 22% de su presupuesto en intereses a pesar de pagar un 0,4% por sus bonos? No, porque lo que ocurre no es que estemos pagando mucho más los estados, es que cuando tú les bajas los tipos de interés, como está ocurriendo ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se salta en el déficit, que se ponen todos a gastar mucho más, porque no es verdad que bajando los tipos de interés de la deuda pública a cero te gastes mucho más, mucho menos. Lo que haces es gastarte mucho más. ¿Por qué? Porque ven y te dicen hay que incentivar la demanda interna, hay que hacer seis planes de estímulo como ha hecho Japón, ocho, perdona, es verdad, tenemos que hacer, es que el sector público es el que tiene que apoyar porque el sector privado no invierte, que es la misma cosa que escucháis todos los días. Entonces, primero... Me está reconociendo, Daniel, que hay un problema de sistema porque la economía dopada, o sea, la economía en el momento actual mundial está dopada, o sea, está, pero vamos, de anabolizantes hasta arriba. Los anabolizantes son las actuaciones del Banco Central Europeo a saco, metiendo dinero o comprando títulos de deuda en el mercado, comprando títulos de deuda y lo está haciendo de manera masiva. Y Daniel estaba presumiendo, permíteme la expresión, de que la economía había crecido al 2%, dopada hasta las orejas. ¿Cómo es 2%? Bien, que todo el mundo ya reconoce la cifra de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Imaginaros que tuviéramos que pagar intereses de mercado, intereses de mercado, que podemos discutir cuál sería el precio de mercado. Pero yo os digo que el 1,5% no me parece a 10 años, precio de mercado, y creo que estaremos de acuerdo, ni el 1,5% ni el 0%. Evidentemente, imaginaros que los tipos de intereses estuvieran en la media de los últimos 10 años. ¿Sabéis cuánto tendría que pagar de intereses las administraciones públicas españolas? No 35.000 millones de euros. Tendría que pagar 20.000 millones de euros más, con la media de tipo efectivo pagado en los últimos años. La economía, no la española, la mundial, está dopada. Y hay que reconocer que hay un problema de sistema, porque incluso dopada es incapaz de crecer de manera adecuada y de proporcionar bienestar a los seres humanos que aquí habitamos. Por lo tanto, hay que analizar las cosas a largo plazo, porque si no, corremos el riesgo de pensar que el dopaje no existe. Carlos, le va a dar algo a Daniel. Déjale un poquito. Estoy encantado de tu defensa de la austeridad. Por fin, por fin, acaba de reconocer... En absoluto, he defendido la austeridad. Acaba de defender, acaba de demostrar que el gasto eterno, deficitario, no solamente es insostenible, sino que si además te metes, como nos estamos metiendo en esa espiral, acabas quebrado, hagas lo que hagas aunque el coste sea cero, porque es que hay una cosa en deuda que todos los inflacionistas olvidan, que es el stock y el flujo. Me da exactamente igual que tengas un stock alto, bajo o medio. Si tú lo que estás haciendo es aumentar tu flujo de deuda anual, acaba siempre, siempre, con enormes recortes. En todos los países del mundo no hay ni un solo ejemplo en el que te hayas metido en la espiral deficitaria, aumentando el gasto público por encima de los ingresos públicos como nosotros llevamos desde 1980, creo que no podemos decir que es del año pasado por culpa de pobre Rajoy. No, oiga, no, es que donde nos estamos metiendo no se sale sin enormes recortes nunca. N-U-N-C-A. Y si lo que alguno piensa es que aumentando la inflación un 30%, como se les ocurrió a los listos en Argentina, decía un premio Nobel que en el mundo hay cuatro tipos de economía, las desarrolladas, las no desarrolladas, Japón y Argentina. Pues eso, como se le ocurrió aumentar la inflación un 37% anual, ¿qué es lo que te ocurre? Que efectivamente los recortes te los llevas en que vas a comprar y te cuestan las cosas un 40% más todos los meses. Entre 2000 y 2007 la deuda la deuda del conjunto de la economía española se incrementó prácticamente en 3 billones con B de euros. 3 billones de euros. Claro, pero fue la deuda privada, Daniel, la deuda privada, porque la deuda pública... Momento, momento emocionante. No os despiste el abrazo. Lo que se incrementó y que no quiere que escuchéis es que lo que se incrementó fue la deuda privada. Las economías, en este caso, en concreto, la española, la deuda pública en términos de porcentaje sobre el PIB se decrementó, o sea, disminuyó y en términos nominales era de 400.000 millones de euros en 2000 y 400.000 en el 2007. En ese periodo se triplica la libertad, se triplica la deuda privada y en 2007 llegamos a la conclusión que habiéndose triplicado la deuda, la deuda privada y habiéndose mantenido la pública, ¿el responsable quién fue? El sector público. ¡Joder! ¡Joder! El responsable de Carlos. ¿Y qué ha pasado de 2007 en adelante? Que sí, hay los estabilizadores automáticos, la disminución fiscal, la deuda pública se incrementa y algunos, algunas, defendemos que nos han hecho el tocomocho. Y nos lo han hecho y además es muy importante que la gente sea consciente de que nos lo han hecho porque evidentemente hay gastos que el Estado, que las administraciones públicas tienen obligación de hacer frente a ello. Y digo, y menos mal para los liberales que lo hacen porque si no lo hicieran la forma de resolverlo sería otra y sería otra menos deseable. Claro, entonces el hecho de que existan cosas como el seguro de desempleo o ese tipo de cosas evitan, entre otras cosas, estallidos sociales. Ah, casualmente por seguro de desempleo gastamos exactamente... que defender la austeridad no la he defendido. ...gasto social, gastamos exactamente lo mismo pero en lo que no gastamos lo mismo entre el año 2000 y el año 2009 es en los 7.000 millones de la administración paralela de la Junta, en los 36 observatorios, en los 9.000 millones Perdón, Daniel, no sonó la campana. No tiene nada que ver con la... Daniel, ¿cómo se le para? ...en los 45.000 millones de facturas impagadas al sector privado malvado... Datos... ¿Vale? Datos oficiales del Banco de España, deuda pública igual 2000-2007. Por favor. Con todo eso que está diciendo que los aeropuertos sin aviones con todo eso la deuda fue igual. Por favor. Claro, porque los aeropuertos sin aviones lo financiaban los bancos privados. un momentito, por favor, vamos a proceder. Ha estado muy bien. Vamos a pasar a las preguntas. Se ha desviado un poquito el tema como habréis visto. Hemos empezado a hablar de empresas y hemos acabado la deuda pública, cosa que, hombre, suele ocurrir. Pero bueno, lo agradezco. Además, ha estado muy simpático el tema. Vamos a pasar a las preguntas, por supuesto. A ver, por dónde empezamos. Tú repites. Vamos a dar opción a quien no haya hecho nunca una pregunta. Manuel. Ah, vale. Tú y luego este señor que tienes ahí, por favor. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes. La opinión de Daniel ya la conozco en parte por un artículo que ha publicado ayer sobre el Tratado de Libre Comercio entre España y... Entre Europa y Estados Unidos. Entonces, quería conocer la opinión de Carlos Sánchez en este... O sea, acotándolo a este tema del tejido empresarial y cómo podría ayudar o desayudar, por si se puede decir de alguna manera, a las empresas de España en concreto o si en Madrid si quiere contestar. Gracias. Ser sintéticos, por favor. A ver. ¿Quién responde? Ah, bueno, los vamos a acumular. Vamos a acumular. Ya, ya, ya. Momento. A ver, Manuel. Gracias. Entiendo que hay dos formas de cambiar el modelo productivo que es de lo que trata esta parte de la charla que podríamos distinguir entre dejar que los consumidores expresen libremente sus intereses, sus necesidades, su voluntad comprando unas cosas y otras y que los productores compitan en libertad también para satisfacer esas necesidades lo mejor posible y al menor precio posible o a través del proceso político consistente en que los partidos proponen unos candidatos, estos son elegidos en elecciones periódicas y estos deciden en lugar de por mandato representativo a qué van a destinar esos gastos. Estos, entiendo que son las dos formas de modelar una economía de un sistema productivo, ¿con cuál estaría usted más de acuerdo, señor Sánchez Guato? Bien, otra pregunta, hay alguna otra pregunta por aquí, vente a esta zona porque siempre actúa sobre el medio. Yo quiero un aplauso para este señor que está perdiendo kilos hoy. Manuel, un tío muy eficaz, hola, buenas, quería haceros una pregunta que es muy sencilla, muy rápida de contestar, si me podíais dar ejemplos de países que han llegado al pleno empleo a través de mejoras salariales y mejoras de condiciones laborales y luego, si me podíais dar ejemplos contrarios de países que a raíz de haber llegado al pleno empleo, a lo mejor con un empleo un poco más precario, que hayan llegado al final a mejoras laborales y salariales. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay una pregunta? ¿Que dejas? Ah, va, va. Vale, vale, como queráis, como queráis. Como veréis, lo dominan todo la economía alternativa, controla absolutamente, me encanta. Bueno, intervemos sobre el... Las preguntas que os han hecho podéis debatir y responder. Sobre el TTIP que preguntaba el compañero, bueno, pues evidentemente yo soy activista en contra de ese tratado de libre comercio, algunos podrían pensar que el planteamiento es, bueno, lo simple es decir, bueno, pues está de acuerdo del comercio y de la libertad del comercio. Mira, vamos a ver, el tratado lo que está escondiendo evidentemente es un intento no de eliminar barreras comerciales de las antiguas, de las de siempre, las que mucha gente ha estudiado y que pueden parecer obstáculos del pasado como son los aranceles. No es un problema arancelario el que ahora mismo evita que prolifere el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y hay otros tratados de libre comercio que van en la misma línea. El tema son las regulaciones. Y hay regulaciones que se ponen como ejemplo que son absolutamente absurdas y que como buena burocracia coincido seguramente con Daniel en que hay que erradicar, pero esas no son las regulaciones que busca el TTIP que desaparezcan. Estamos hablando de que se busca y es algo lógico desde el punto de vista de la óptica empresarial eliminar obstáculos a la consecución de beneficio. Y eso es lógico desde el punto de vista de las empresas. En un sistema capitalista las empresas tienen que intentar buscar maximizar el beneficio por varios motivos. Entre otras cosas porque si no lo hacen caen. Entonces, es absolutamente lógico que alguien plantee para que haya mejor situación en el futuro yo tengo que garantizarme una capacidad de poder crecer mi tasa de beneficio. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que eso va con hay regulaciones que pueden ser absurdas que pueden tener poca lógica y hay regulaciones muy serias. Y evidentemente lo que se está negociando además con pocas luces para que no nos enteremos es algo que puede afectar de manera gravísima al modo de vida no de Estados Unidos o de la Unión Europea sino de las clases populares de un lado y del otro del Atlántico. No estamos hablando de que sea Estados Unidos contra la Unión Europea. Ese es un discurso en mi opinión falso. Es un discurso que los de arriba en los dos sitios se van a ver beneficiados si lo que se hace es eliminar determinada regulación que protege los intereses generales. Y evidentemente se esconde detrás de esa operación una búsqueda desesperada de alcanzar la capacidad de sobrevivir en un entorno de cada vez más complicada situación para obtener el beneficio que permite que las empresas sigan funcionando. Bueno, no. ¿Y por qué no? Porque Japón, Estados Unidos y 11 países han firmado el Tratado Transpacífico que no tiene ningún tipo de impacto sobre las leyes de cada país sino todo lo contrario en el propio texto que podéis leer de la Tratado de Secretismo está todo lleno de documentos en la página web en los propios documentos veis que hay una serie de exenciones en las que la Unión Europea en todos los tratados bilaterales que ha firmado con todos los países se aroga la decisión de mantener y superponer las regulaciones como no puede ser de otra manera y las leyes de su país lo único que hace y esto es lo más importante y lo que no le gusta al intervencionismo europeo lo único que no hace es permitir el cambio constante de la regulación en medio de partido que es lo que nos gusta hacer en Europa lo que hace es introducir unos tribunales de arbitraje que existen en todo el universo existen en todo el mundo y existen hoy lo que hace para evitar y lo hemos sufrido en España lo hemos visto con la ley E.ON lo hemos visto con muchas cosas para evitar que algo que es perfectamente legal y dentro de la legislación y la regulación del país se cambie por intereses políticos no sociales ni generales no tiene absolutamente nada para favorecer a las clases altas ni a las grandes empresas entre otras cosas porque las grandes empresas no necesitan el TTIP las grandes empresas tienen baterías de abogados baterías de consultores baterías de bancos de inversión con los que continuar llevando a cabo sus negocios sin ningún tipo de problema ¿sabéis quiénes son los que tienen grandes problemas? los que intentan vender ropa o calzado en Estados Unidos los que intentan vender tecnología en Estados Unidos las pequeñas empresas solares europeas y norteamericanas que han quebrado pero si es así como estás diciendo Daniel entonces yo creo que es una cosa que toda la gente lo entiende perfectamente claro las grandes empresas no tienen ningún interés pero lo están disimulando tan bien que están planteando que los sistemas judiciales por los cuales cualquiera de vosotros o vosotras si tuvierais una empresa y veis menoscabados vuestros intereses acudís a los tribunales no las grandes empresas dicen mejor un tribunal paralelo que ese tribunal privado privado si si privado y paralelo al cual se someten los estados eso es un ataque a la democracia absolutamente oye porque si estamos hablando de que los tribunales existen y cualquier empresa que por ejemplo por las modificaciones legislativas en el sector eléctrico ha visto o cree ver menoscabado sus intereses puede acudir y de hecho han acudido a los tribunales de justicia pero claro pero es un tema es un tema muy procedoso lleva mucho tiempo perdóname el debate sería inmenso porque este tratado solo es de una conferencia y para un seminario yo quería que también tuvierais posibilidades por tiempo de atender algunas otras preguntas que os han hecho a mi me parece muy interesante la respuesta a la pregunta de aquel caballer de ahí es que tú has planteado dos modelos como si fuesen imposibles y sobre todo antagónicos es que no lo son es que ambos son parte de lo que es la economía de mercado y la economía que conocemos en todos los países de la OCDE es que uno no superpone y desde luego no es antagónico al otro para nada para nada absolutamente para nada vamos ahí tienes Estados Unidos se gasta el 33% de su producto interior bruto en gasto público no hay ningún problema y es uno de los países que mejor crecen y con mejor desempleo segundo el pleno empleo decía quien es el que había preguntado por el pleno empleo tú habías dicho que si conocía me gustaría es que es una gran pregunta no hay una sola tengo aquí la lista mira aquí está he aquí la lista de todas las economías que han salido de una recesión aumentando los salarios y mejorando la calidad del empleo he la aquí cero disminuyendo disminuyendo la seguridad en el empleo menoscabando las condiciones laborales de la gente de ahí si se sale si se sale ahora a costa de quien evidentemente pues a costa de la gente que trabaja y que trabaja o que no trabaja o que trabaja en muchas peores o en mucho peor condiciones que anteriormente evidentemente hay una lista que aparece vacía y la otra está llena a costa de quien a costa de todas vosotras y de todos vosotros lógicamente ahora lo que se pretende es otro paso más fijaros en una economía capitalista tiene toda la lógica que venga bien que haya un desempleo elevado es perfectamente lógico que en esta situación se pueda reclutar gente con una formación espléndida excelente en unas condiciones económicas pues bastante inferiores a lo que hubiera ocurrido hace 5 6 8 años y eso es lo que le permite a las empresas recuperar su tasa de ganancia tocada por una situación muy grave de crisis y eso es necesario por eso los países más capitalistas tienen menos desempleo es necesario explotar a la gente para poder recuperar la tasa de ganancia por eso es un problema de sistema oye que lo podemos aceptar que podemos estar de acuerdo oye que aceptamos barco pero pero Carlos como puedes decir que a las economías capitalistas les viene bien que haya un alto desempleo cuando son precisamente las que tienen menor desempleo no 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 me has contestado el subempleo de Alemania el subempleo de Alemania te parece una forma claro es un mecanismo regulador mira tú has citado has citado has citado has dicho el doble de la cifra de mini jobs y por otro lado no 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 porque no son solo mini jobs no son solo mini jobs yo he hablado de mini jobs y de subempleo que existe en Alemania y en otros muchos lugares de situaciones de éxito decía el compañero situaciones de éxito de pleno empleo pues también tengo una lista situaciones de éxito de pleno empleo en la economía capitalista la lista la tengo aquí está tan vacía como la lista que dice que dice entonces fijaros estamos hablando de que no es un problema de sistema de que no es un problema de sistema y sin embargo tenemos que el sistema actual tiene que convivir explotándonos a una gran parte de la población oye pues bueno pues nada que no es un problema de sistema pero vuelvo a decir lo disimula bien Carlos Carlos a ver porque hay cosas que alucine uno vamos a ver el salario medio relativo al producto entero bruto y relativo a la inflación por supuesto el salario medio en los países capitalistas con mayor libertad de mercado es el doble el doble de los países intervencionistas es un hecho está estudiado y es un hecho empírico dime la fuente por favor como fuente tienes el ah que no me das la fuente claro que te la estoy diciendo es que pasa antes de que se la diga me dice ¿sabes? o sea Banco Mundial el Google es un hecho o sea es que es un hecho pero segundo es que a mi me parece alucinante que digas que se benefician de tener mayor desempleo cuando tienen menor desempleo incluso en el pico de la crisis es que en el pico de la crisis los países con más libertad económica y más capitalista tenían menor nivel de desempleo al que nosotros estamos intentando llegar en Francia desde el dirigismo es que es alucinante es que no es es que es que decir que el sistema capitalista se beneficia del paro si es lo contrario si tú eres capitalista y lo que buscas es vender más tener más beneficios etcétera lo que quieres obviamente es que a la gente le vaya mejor menuda eso de poder contratar ahora a licenciados por 800 euros pues claro es una cosa que lo hacen porque vamos a ver pero que yo no he criticado Daniel que yo no he criticado no he hablado de aspecto moral que he dicho que es la lógica del sistema los empresarios tienen que hacer eso porque si lo hacen eso eso es lo que es inmoral condenar a la gente al desempleo desde el púlpito de yo te voy a decir lo que debes cobrar porque por otro lado esas personas que están también preparadas y todo eso tienen todo un abanico en el todo el mundo gracias a que tenemos una unión europea tenemos una apertura tenemos todo eso tienen todo el abanico para buscar oportunidades señores si tenemos una bajísima movilidad no no claro pero perdonar si eso fuera así lo que comentas Daniel solamente una cosa el planteamiento es que las reformas laborales han hecho muchas cosas pero una puede haber sido evidentemente y muy grave abaratar el despido pero es que hay elementos muchísimo más graves como es lapidar la negociación colectiva o sea lapidar la capacidad de trabajadores y trabajadoras de negociar en conjunto condiciones de trabajo perdón permíteme ese tipo de situación si no importara si no le importara al sistema el que hecho de que eso se produjera Carlos me disculpáis me disculpáis queda una pregunta que me gustaría que se contestase creo que ha sido por donde por allí si dime adelante adelante buenas tardes es una pregunta para los dos a tenor de los cambios políticos que hemos vivido en el último año señor Sánchez Matos usted como diría o que trabas se le han podido poner a grandes inversores me ocurre si a vos de pronto la operación Chamartín el edificio España la operación Campamento y antes que hablábamos de empleo cuantos empleos estima usted que se podrían haber creado antes de la espantada de inversores y señor Lacalle usted como cree que se podría haber hecho estas operaciones discúlpame una cuestión esa pregunta entra de lleno en la siguiente fase que vamos a entrar de la economía del Ayuntamiento de Madrid me parece muy oportuna que la plantees pero mejor la dejamos ahí en el congelador y damos el tercer turno de área que vamos a desarrollar que es justamente y ya empezamos la economía del Ayuntamiento de Madrid por deferencia tú me decías lo de Google estos son los datos los datos están como que países se incluyen esto es la libertad económica a ver PIB per cápita paridad de poder adquisitivo entre los cinco países más libres y los cinco países menos libres déjalo para después la libertad económica claro la que pero bueno por favor si lo valora el Banco Mundial la ¿cómo que no? bueno vamos a empezar insisto el tercer bloque ha quedado ha quedado claro la fuente o por lo menos el libro que te he indicado luego si queréis volvemos a ello vamos a hablar sobre la economía del Ayuntamiento de Madrid quizás en este tercer turno uno, dos, tres te toca y además creo que buen conocedor de la misma ¿no? vamos allá pues es de lo que menos me apetece hablar siempre porque es pero ya sabía yo que no me escapaba no, no encantado no yo creo que bueno pues evidentemente hay una capacidad de acción limitada desde las corporaciones locales y en este caso por parte de Madrid pues tiene la autonomía la capacidad de actuación muy limitada las leyes el ordenamiento jurídico desde la ley de bases de régimen local la ley de estabilidad presupuestaria hay un montón de corsés que dificultan la acción económica para lo positivo y para lo negativo desde el punto de vista de un ayuntamiento aunque sea importante como es el de Madrid doy cuatro cuatro pinceladas de lo que estamos intentando hacer en el ámbito de la fiscalidad soy defensor y a ultranza no de la austeridad sino de la provisión de servicios públicos y de la estabilidad presupuestaria siempre lo he sido siempre lo he sido los mayores enemigos de la estabilidad presupuestaria pues han estado por ejemplo en la comunidad de Madrid o en el propio ayuntamiento de Madrid que lo que han hecho ha sido cargar sobre la deuda de madrileños y madrileñas una deuda absolutamente descomunal en el plazo de tiempo que va de dos mil a dos mil quince la comunidad de Madrid presume de haber reducido impuestos a los madrileños en más de veinte mil millones de euros lo dice en su página web veinte mil millones de euros y en el mismo periodo de tiempo la deuda de la comunidad de Madrid se ha incrementado en veinticinco mil millones de euros de ahí lo del tocomocho que os decía antes en el ayuntamiento de Madrid similar política que hacemos o que estamos haciendo ya estabilidad presupuestaria estabilidad presupuestaria y provisión adecuada de los servicios públicos el presupuesto que hemos aprobado para dos mil dieciséis contempla un crecimiento del gasto social en el ayuntamiento de Madrid del veintisiete por ciento del veintisiete por ciento y eso no es milagro es simplemente utilizar sentido común hemos hecho una política que va ligada directamente a una modificación presupuestaria por el lado de los ingresos se ha bajado al cien por cien de los contribuyentes que tienen viviendas en Madrid el siete por ciento en el impuesto de bienes inmuebles y a los usos diferenciados a las actividades económicas de valor catastral superior que son el cero coma tres por ciento de los recibos a eso se les ha subido el IBI entre el siete y el nueve por ciento este es un ejemplo de que se puede repartir la carga fiscal de otra manera repartiendo la carga fiscal de esta manera que os digo se recaudan ciento cuarenta millones de euros más no sólo por eso sino también por la aplicación de una tasa en este caso de gestión de residuos que también supone una cantidad importante por lo tanto se puede fiscalmente actuar de otra manera se puede contener el gasto en actividades absolutamente improductivas por ejemplo en pagar alquileres para alojar a los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Madrid que los muy inteligentes liberales que antes me han precedido pues en el cargo pues se gastaban cincuenta millones de euros por ejemplo anuales en alquilar edificios para que estén alojados los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid hemos rebajado la cifra esa simplemente a la mitad para que os hagáis una idea además de bueno pues de otras pequeñas regalías como por ejemplo tener menos personal eventual y bueno pues este tipo de cosas o sea no es gastar más sino gastar en lo que hay que gastar eso es perfectamente posible y además hacerlo sin un euro más de deuda cosa que ha preocupado mucho al sistema financiero hemos dicho que no vamos a contraer ni un euro más de deuda que vamos a reducir la misma al ritmo de las amortizaciones que se tienen que producir no vamos a anticipar el pago de la deuda que es lo que estaba haciendo la anterior alcaldesa Ana Botella en el último año no en los años anteriores pero no vamos a hacer eso vamos a pagar a su vencimiento la deuda y con ese tipo de absoluta revolución financiera tenemos capacidad de hacer muchísima más política social y bueno pues eso como arranque si os parece pues muy bien estupendo pues Daniel yo estoy por votarle ahora tengo un problema claro la deuda en el Ayuntamiento de Madrid ha bajado de 7.000 a 4.000 millones perdón que no me oye bueno no pasa nada mi micro está muy bajo eso es lo que pasa claro tengo un acostumbrado a hablar de otra manera vale perdonad la deuda en el Ayuntamiento de Madrid se ha reducido de 7.000 a 4.000 millones en el periodo anterior hay una cosa que me parece alucinante y es que en el Ayuntamiento de Madrid se esté criticando precisamente lo que se quiere lo que están proponiendo para España de nuevo es decir tenemos una ciudad en la que se tarda la única y yo viajo por todo el mundo la única capital del mundo en la que se tarda 15 minutos desde el aeropuerto hasta el centro de Madrid 15 17 como máximo tenemos una ciudad que tiene unas infraestructuras absolutamente espectaculares gracias a la inversión que se llevó en su momento eso supone una deuda de 1.400 por habitante que comparado con la por habitante comparado con la de otras ciudades de España que no entraron en superávit cuando estos señores llegaron que no estaban reduciendo la deuda cuando estos señores llegaron no tienen esa de hecho es prácticamente el doble 2.500 euros por habitante entonces a mí soy la primera persona que estoy completa absolutamente a favor de eso ahora a mí no me parece que sea ninguna política social aumentar los impuestos indirectos que pagáis todos y que son los más injustos porque los pagáis todos esas cuotas esa cuota que han subido en las basuras después de una ciudad que a mí me da mucha pena con todos mis respetos que es que nos hemos pasado meses literalmente nadando en la porquería y en lo que tenemos lo que tenemos que hacer es desde luego a mí me parece magnífico que no quieran aumentar la deuda me parece fantástico de hecho es que era la política de amortización rápida y de reducción y de superávit la que estaba llevado o sea que me parece que están siguiendo exactamente la misma que es mantener el gasto social y bajar el endeudamiento magnífico me alegro de que seas el fan de la política de Ana Botella que eres me parece magnífico porque creo que lo hizo magníficamente bien creo que hizo una política estupenda y además me alegra enormemente que cuando llegáis en vez de hacer lo que decís que ibais a hacer que estábamos todos aterrados hagáis lo que hacía Ana Botella me parece magnífico ahora ¿qué es lo que yo quiero para Madrid? lo que yo no quiero para Madrid es continuar pasando por lugares emblemáticos y encontrarme edificios vacíos lo que yo no quiero para Madrid es encontrarme zonas en las que hay interés por invertir y por crear empleo y lo que haya es porquería porquería acumulada me da mucha pena a mí me da mucha pena en una ciudad donde todos y cada uno de los inversores que conozco dicen oye qué enorme oportunidad hay para invertir en Madrid y resulta y no lo he dicho yo que me ponen trabas me dicen que es que lo dice el técnico pero no lo dice el técnico que lo dice la comisión pero no lo dice la comisión que lo dice este pero no lo dice el otro y eso llega y eso llega al extranjero y eso llega al extranjero y a mí me da mucha pena como ciudadano madrileño comadrileño colondinense que mientras mientras mi queridísimo boris johnson atrae inversiones tiene una ciudad que es una auténtica maravilla en cuanto a respeto arquitectónico en cuanto a todo y trae a inversión empleo etcétera nosotros nos consideremos en la en la potestad del púlpito de nuestra verdad absoluta de que somos los que tenemos que decidir dónde se tiene que invertir en qué y cómo y sobre todo que cuando rechazamos inversiones estamos hablando de 6.000 millones de euros y 165.000 empleos potenciales cojamos y no traigamos ni uno porque a mí oye me dice es que no el otro día me dijeron en valencia nosotros no queremos ser las vegas toma ya en las vegas hay un 5% de paro y el salario medio son 45.000 dólares no, no queremos ser las vegas bueno pues no queremos ser las vegas ¿qué quieres ser? ah, no sé no es muy social yo soy muy social yo sí te lo voy a contar por favor si me dejas un momentito espera que termine y ahora empezáis el debate lo que yo quiero lo que yo quiero para Madrid es lo que quería para Madrid lo que se está me alegro de que sigas la política de una botella de nuevo y sobre todo lo que yo quiero para Madrid es que no siga en el second tier de las capitales de Europa que esté con Londres que esté con las grandes ciudades que atraen capital que atraen inversión que atraen empleo y que son los sitios donde cuando nosotros buscamos oportunidades para encontrar empleo y crecer nos vamos allí entonces eso es lo que quiero para Madrid quiero exactamente lo mismo que consiguió Boris Johnson después del erial dejado por el desorientado del anterior alcalde que tuvimos que es el antisemita este que acaba de salir el Ken Lengstown entonces y eso es lo que quiero quiero a Boris bueno pues una vez puestas las posturas la pelea a ver vamos allá Carlos bueno yo lo de vale como como truco dialéctico lo de que sigo la política de una botella pero si seguir la política de una botella es incrementar el 27% de gasto social yo creo que la sigo de aquella manera claro es que el problema es que esa no era solamente se dedicaba uno de cada tres euros a amortización de deuda y evidentemente se olvidaban otras cosas como por ejemplo los barrios hay que pasear por Madrid para saber cómo está la cosa que no es precisamente la castellana claro es que ese tipo de situación ese tipo de situación ha llevado a enormes desequilibrios enormes desequilibrios que hay que resolver y en los cuales el papel de una corporación local de un ayuntamiento de una administración pública es fundamental o sea que en absoluto es lo mismo claro es tan diferente que tu partido vamos yo esperaba encontrarte en la corporación en frente de mí discutiendo de economía de manera habitual en el pleno al final decidiste no hacerlo entiendo que te diera un poco de cosa conmigo porque yo soy muy pero vamos soy buena gente y al final no formaste parte de la lista en este caso del partido popular pero nos hubiéramos tenido muy buenas tardes muy buenas tardes en los que hubiéramos discutido de todo esto y hubiéramos visto que evidentemente la política es radicalmente opuesta dentro de lo que se puede hacer en un ayuntamiento en un ayuntamiento hay ciertas cosas que no se pueden ni siquiera intuir a efectos de creación de empleo o de competencias en otro tipo de ámbitos claro el planteamiento es que bueno te has equivocado un poquito las cifras de deuda pero bueno son 1.600 millones de euros de deuda o sea los que cogimos más no 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 si si mira Daniel a 30 de junio a 30 de junio de 2015 la deuda según el ayuntamiento de Madrid y el banco de España ascendía a 5.636 millones de euros y en el momento actual es 1.000 millones de euros menos o sea hemos amortizado los perroflautas que no con nuestro dinero sino con el de todos vosotros y vosotras 1.000 millones de euros hemos amortizado pero al mismo tiempo hemos dedicado muchos más fondos hay que alegría hay ahí te estás apuntando los meses últimos de botella 30 de junio 30 de junio de 2015 yo tomé posesión el 14 de junio de 2015 no me estoy apuntando ninguna bajada de deuda de Ana Botella sino la producida en el segundo semestre fuente banco de España esa es la de reducción de deuda atribuible y la reducción de deuda ha ido acompañada de ese incremento de presupuesto que os estoy diciendo claro la diferencia en millones de euros yo sé que hay gente que mil millones arriba mil millones abajo le dan igual a este que os habla desde luego no a estos seis mil les da igual yo una cosa en este caso yo soy no lo habéis comentado yo soy militante de izquierda unida compañero de muchos compañeros de podemos que hay pero me ofende que me llamen habitualmente como podemita pero no por nada pues ya digo que soy compañero eh si si pero pero la organización política a la que pertenezco es izquierda unida hoy no es lo mismo nada más entonces simplemente indicar indicar que esa reducción de deuda con la que estoy diciendo pues lanzas cosas por ahí Daniel que no son no te hacen honor no no me hacen honor no no eso de que la tasa que esto se haya hecho con crecimiento de tasa de basuras eso es radicalmente falso la tasa de residuos de actividades económicas que tiene que ver con la basura y recogida de residuos es para actividades económicas o sea ningún ciudadano ni ciudadana de Madrid va a pagar tasa de basuras por el hecho de ser ciudadano o ciudadana si si tiene una actividad económica y ligado al valor catastral que quiere decir eso que va a haber 1600 contribuyentes con actividad económica que prácticamente con los que se va a recaudar el 90% de esa tasa de basuras no digas que se ha subido la tasa de basuras a la gente porque no es verdad no es verdad y luego el tema de las inversiones el tema de las inversiones y además aprovecho para contestar a lo de la espantada de inversores que se está produciendo yo normalmente por la mañana me desayuno niños crudos según algunos medios de comunicación y por la tarde inversores pero no es así o sea no realmente me los desayuno o me los meriendo pero de una manera muy rarita mirar ha habido titulares masivos acerca de cómo estamos espantando o haciendo de francotiradores contra la inversión fijaros lo único que hacemos es que se respete la ley joder que se respete la ley no la que hemos puesto nosotros la comunidad de Madrid en su momento dice que en una fachada de un edificio se tienen que proteger determinados elementos la comunidad de Madrid con normativa de patrimonio histórico ¿sabéis lo que ha hecho este equipo de gobierno? ha hecho una cosa muy diferente a la que hizo tu admirada Esperanza Aguirre que es ponerle puente de plata y modificar la ley por ejemplo que la recaudación de impuestos en la comunidad de Madrid referente al juego para que viniera el señor Adelson ya habéis visto que la creación de empleo del señor Adelson durante este último semestre ha sido coño que no ha venido es que no ha venido se modificó la ley y no hay Eurovegas bueno pues lo que hace este ayuntamiento simplemente es decir hay una normativa legal que no hemos puesto nosotros cúmplase el señor el señor el señor el señor Yanli de Wanda el señor Yanli de Wanda directamente en las negociaciones que hemos mantenido ha decidido que acepta las condiciones que no pone el Ayuntamiento de Madrid las que pone la comunidad pero eso no ha merecido ningún titular porque como nos hemos dedicado a espantar a los inversores cuando ahora se ha conseguido ese acuerdo basado única y escrupulosamente en el cumplimiento de la ley a eso yo le llamo seguridad jurídica seguridad jurídica es que el marco legal no se modifique a conveniencia de quien llegue llamando a la puerta prometiendo cosas porque eso se llama de otra manera y es un nombre muy feo cuando se modifica la ley a petición de alguien individual eso tiene un nombre muy feo a mi me encanta a mi me encanta que defienda la seguridad jurídica porque el grupo responsable de esa inversión de más de 6.000 millones que está completa absolutamente dice y cito y cito con el ayuntamiento de madrid no se puede negociar con el ayuntamiento nos han cambiado todos todos los requisitos 6.000 millones en plaza españa no pues en los 6.000 millones perdona en toda españa de este grupo ahora importante y mucho más importante 6.000 millones en toda españa como estamos defendiendo la seguridad jurídica estamos defendiendo la inversión y estamos defendiendo que aquí entre de todo y es una maravilla yo lo que voy y me encuentro es uno la inversión financiera directa se estanca desde que habéis llegado segundo la creación de empleo en Madrid que hay un 25% desde que gobernáis no es verdad eso es un hecho no mira si tú miras datos de la EPA datos de la EPA de crear 100 nuevos puestos de trabajo diarios ¿me lo comparas con el resto del estado? no puedes ah resulta que gobernamos en todos los lugares claro es que hay un problema hay un problema muy grave con el empleo lo hemos hablado en el periodo anterior y ahora resulta que se desacelera el crecimiento de empleo porque con estas medidas y con este sistema tenemos un problema gravísimo de creación de empleo en todos los lugares pero tú me sacas solo Madrid y la comunidad te lo saco en comparación con España con España perfectamente con el País Vasco ¿quieres que lo saquemos? hombre es que es el mejor sitio es uno de los mejores sitios para comparar no te sale no te sale lo que me encanta de nuevo es que pongas como ejemplo me encanta la política económica y laboral del gobierno Rajoy que es lo que está pidiendo me encanta me encanta ahora resulta que vosotros creéis mucho empleo muy bien pues me alegro que no he dicho eso que no he dicho eso que he dicho he dicho que la si te lo he dicho muy claro que la reforma laboral última y la anterior a la última lo que contribuyen y además con las políticas fiscales y de contribución pues la tarifa plana de la que hablaba antes de la seguridad social lo que contribuyen es a crecimiento de empleo dopado y lo he dicho de forma muy clara que no nos va a llegar a ningún sitio ni con gobiernos de Izquierda Unida ni con gobiernos de Podemos ni con gobiernos del PSOE ni con gobiernos del Partido Popular y no va a llegar a ningún sitio hay un burbujón financiero de la leche y ese burbujón financiero va a explotar Carlos yo puedo entender que si quieres tener un debate utópico nos vayamos a la utopía que me parece muy bien yo hablo de utopía constantemente con mi padre es una persona encantadora y nos entra en la realidad ahora a mí el decir que el sistema está dopado y que el crecimiento es una porquería y que todo es mentira mientras a la vez estáis pidiendo más déficit mayor gasto mayor deuda pero si te he hablado precisamente de lo contrario entre otras cosas yo me alegro de que tú así seas un poquito closet liberal pero yo estoy hablando de lo que está defendiendo tu partido el antiguo y el nuevo los dos porque ahora ya son como se hay monigarfunkel juntos pero separados vamos o sea yo te digo lo que veo y lo que veo de sus programas tienes miedo tienes miedo miedo yo ninguno estoy encantado ¿sabéis por qué estoy encantado? ¿sabéis por qué estoy encantado? porque cuando llega la hora de la realidad cuando llega la hora de la realidad todas esas entelequias todas esas estupideces económicas que prometen en sus programas como estamos viendo en Portugal y como estamos viendo en Grecia sí, sí evidentemente como bien sabéis ahora en Madrid ¿sabéis cuál es el problema? se abre el grifo y no sale agua el problema es que como no le hagan caso incluso en su prudencia presupuestaria que no se la van a hacer a Carlos probablemente ni se haga caso a sí mismo como no le hagan caso a Carlos en su prudencia presupuestaria y además hagan la locura de aumentar los gastos corrientes como prometen una y otra vez y como él está haciendo con el superávit que dejó Ana lo que es clarísimo y evidente es que toda esa política social y todo ese beneficio social que fingen defender va a desaparecer lamento interrumpir lo que ha ocurrido en todos y cada uno de los sistemas inflacionistas como los que quieren meter en los que lo que buscan es que se monetice todo el gasto público a toda costa pero en cualquier caso yo me alejo te escapas te escapas lamento a ver por favor punto por punto a lo que tú decías porque también yo creo que hay que contestar por favor lamento lamento interrumpiros y ya terminamos a mí lo que me parece muy importante lo realmente importante es la realidad y me parece de verdad de verdad me parece encomiable que lleves a cabo esa política me parece encomiable lo que no me parece lógico y de verdad que no me parece lógico es que lo veamos vaso medio lleno o medio vacío nos contentemos con una caída del 25% en creación de empleo nos contentemos con que la inversión financiera directa se estanque y no nada más que nos contentemos con eso y sobre todo me parece estupendo estupendo que se rechace una inversión si se trae una en el otro lado precisamente porque fui además el primero que criticó el tema de Adelson que es una persona a la que conozco perdón vamos pasamos al turno de preguntas me gusta ser un poco flexible pero el problema es que todo tiene límite bueno corresponde al respetable había una pregunta pendiente que habías formulado tú precisamente sobre esas inversiones públicas o perdón privadas en el Ayuntamiento de Madrid puedes contestar cuando quieres perfectamente alguna cosa ya he adelantado perdón 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 tomamos dos más y la juntamos pues venga coge preguntas bueno sí para Sánchez el señor Sánchez Mato entiendo que ya lo has comentado antes que aceptas la hipotesis de inestabilidad financiera o que el capitalismo financiero es evidentemente cíclico te quería preguntar qué medidas propondrías para corregir estos fallos en el sistema financiero si tú fueses ministro de economía y si lo puede comentar Daniel también sería genial y si también quería preguntarte preguntar al señor Sánchez Mato si vuestro modelo es algún país nórdico y si crees que con vuestras medidas llegaremos a eso quería preguntarle bueno quería hacer una pregunta al señor Sánchez Mato bueno ha dicho que durante la conferencia que muchos consejos de administración y demás están metidos en las entidades públicas y tal también a la vez no sé si a lo mejor no me he entrado bien pero ha defendido las subvenciones y tal y demás bueno o una mayor participación del Estado en la economía al menos ¿cómo propone usted el llevar a cabo ese papel del Estado en la economía sin sin tomar a los participantes de la misma o sea sin saber cómo funcionan los participantes de la misma y sin su ayuda por así decirlo quiero decir se acopla un poco bueno ¿está hecha la pregunta? bueno pues cuando queráis podemos empezar la primera que había hace un frío tremendo en esta sala ¿no? en esta sala sí y la acústica es desastrosa pero en fin es lo que hay si queréis lo del tema de las inversiones adelante si no si nos importa aunque he comentado alguna cosa ya cuando contestaba o debatíamos en el periodo anterior en que yo creo que es fundamental que exista una capacidad de atraer inversiones no a costa de cualquier cosa luego hablaremos de la intervención del Estado en la economía pero en concreto esa aparente espantada de inversiones pues no se compadece con los datos que dice que publica el Ministerio el Ministerio de Asuntos Exteriores pero bueno que es un organismo de estos bolchevique y que lo que dice es que esos datos de inversión extranjera directa no sé qué datos tendrás tú luego me los muestras pero no dice eso de caída de inversión en el semestre pasado que son los datos publicados el semestre actual yo no he dicho estancamiento de inversión financiera directa y además no es solamente obviamente la extranjera claro te está sumando muchas cosas pero bueno ahora hablo de la inversión los datos no son esos pero hay una realidad muy concreta y muy interesada para decir que de alguna manera lo que venimos es a reventar las actuaciones privadas miren cuando cualquier inversor llega a una ciudad y quiere por ejemplo hacer un hotel en donde hay un hotel pues simplemente no tiene que pedirle permiso al ayuntamiento o sea simplemente tiene que hacer la inversión si quiere hacerla ¿vale? ningún problema ningún problema claro lo que ocurre es que si alguien llega y dice mire yo quiero hacer un eje norte llámele operación como quiera usted llamarle un eje norte y usted me tiene que poner aquí un montón de dinero público y de terreno público para que yo haga este eje norte y además lo voy a hacer en 20 años ¿vale? lo voy a hacer en 20 años y digo que voy a invertir 6.000 millones de euros en 20 años y voy a crear ¿cuántos has dicho? 165.000 empleos DCN habla de 120.000 pero bueno tú has dicho 45.000 empleos más porque bueno 1.000 millones de euros más o 45.000 empleos pues uno puede decirlos claro es que es claro el planteamiento es que ese tipo de situación cuidado seguridad jurídica si una empresa privada o unas empresas privadas vienen y dicen que quieren desarrollar un eje y quieren dinero público hombre pues lo lógico es que miremos qué es lo que hacemos con el dinero público ¿no? porque si no pueden ocurrir cosas cosas como ese eje maravilloso y muy bueno que es la M30 y que se ha construido en Madrid y que tiene un pequeño sobrecoste de 2.000 millones de euros en las obras que lo vamos a sacar ahora en la comisión de investigación claro esos que esos que les da igual los sobrecostes de 2.000 millones de euros o una cifra de deuda mayor o menor a lo mejor a lo mejor esperan que a todos nos dé igual pero no es lo mismo espantada de inversores no se ha producido lo que existe es una seriedad a la hora del tratamiento de las inversiones una operación muy compleja como es el desarrollo norte de la ciudad va a tener una respuesta muy rápida y va a tener una respuesta muy rápida y muy positiva ahora ¿quién va a verla como positiva? pues los que defiendan los intereses generales simplemente los que defiendan el negocio de alguien concreto esos a lo mejor se llevan una sorpresa negativa pero claro es que nuestra obligación como representantes públicos es defender los intereses generales y no ser o no formar parte del consejo de administración de una empresa privada en la administración municipal nuestra obligación es que haya inversión por supuesto y que haya empleo en Madrid no a costa de cualquier cosa no a costa de cambiar la norma o por ejemplo de retrasar sin evie determinadas actuaciones en infraestructuras como ferroviarias en la zona norte o el nudo norte de la M30 que en el proyecto inicial que se está valorando y que algunos aplauden están situados en el año 10 o en el año 15 quiere decir que si aprobáramos ahora la operación tal y como está planteada por parte de esa empresa privada ese beneficio supuesto público lo tendríamos dentro de 10 años y la ciudad de Madrid no va a estar 10 años sin que arreglemos el nudo norte eso te lo puedo asegurar pero no vamos a hacer para eso vender el suelo público al mejor postor o más bien regalarlo eso no lo vamos a hacer tampoco y eso no es espantar inversores es mirar por los intereses generales por los intereses de todas y todos para no encontrarnos dentro de 5 o 6 años con una deuda del copón que tengáis que pagar vosotros y vuestros nietos yo me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta todo lo que escucho afílate ¿no? me encanta todo lo que escucho porque quiero verlo porque quiero verlo porque a mí me parece maravilloso que se sea Daniel me parece maravilloso que se sea hiper estricto con la regulación porque ya sabéis que la regulación ¿más? parece ser o hablas más fuerte sí, sí, no, no por un poquito me parece maravilloso ahora a mí lo que no me parece bien y no me ha parecido bien jamás en ningún país ni en ninguna en ninguna ciudad es que se inunde de trabas burocráticas basada en esa en esa interpretación al último detalle como ocurrió con lo de las tres fachadas que es una locura hacer una vela de 18 metros y lo va a hacer en cualquier caso pero en cualquier caso lo importante para mí no es solamente eso es que el objetivo de un ayuntamiento como bien decían como dice el alcalde de Londres el objetivo de un ayuntamiento no es solamente velar porque se cumpla a rajatabla la legislación local y todo eso que para eso no hace falta gestores políticos para eso ya hay técnicos lo que tienen que hacer los gestores políticos es atraer la inversión y el capital lo que no estáis vosotros es para introducir mayor entorpecimiento vosotros estáis para atraerlo los técnicos son los que ya están ahí estaban allí antes de que llegaseis vosotros y seguirán allí cuando vosotros os vayáis no hemos cambiado ninguna norma técnica ninguna las que había que no nadie te ha lo que había gente que no las cumplía yo creo que no me escuchas yo creo que no me escuchas te estoy diciendo que tu objetivo como político no es convertirte en el garante de la hipercompliance con la regulación que tu objetivo como político es convertirte en la tarjeta de visita para la inversión y para la creación de empleo en la ciudad no no ser el siguiente escollo que se lee la siguiente la misma el mismo trozo de papel una y otra vez o peor todavía el escollo que lo que decide es pedir unos informes independientes evitando el de los técnicos luego pedir uno de los técnicos y luego pasarse al otro para darle el marrón que eso se llama burocracia el problema que tenemos en Madrid con respecto a cualquier otra ciudad y además te invitaría a copiar a París a copiar a Oslo si queréis si no os gustan las malvadas ciudades capitalistas lo que Oslo Oslo que es comunista ah vale ah bueno me alegro de nuevo que reconozca la libertad económica de los países nórdicos porque cuando en este país se hablan los países nórdicos parece que estemos hablando de Corea del Norte liberalismo económico que no es lo mismo que libertad económica como que no es lo mismo vamos leete de nuevo otra vez tampoco te crees los rankings pero los rankings están ahí Banco Mundial de la Heritage Foundation todos vete sin dinero al mercado y vuelta y vuelta yo voy a terminar de verdad te lo prometo entonces lo que vosotros no sois ninguno de vosotros sois un puesto más de intervención lo que vosotros sois sois la tarjeta de visita de la inversión y no lo estáis haciendo y esa es mi crítica como ciudadano de Madrid el objetivo de Boris Johnson no es sentarse con un papel y leerlo por tercera vez después de que lo hayan leído los técnicos el objetivo de Boris Johnson es sentarse con siete tíos que van a traer siete mil millones cada uno y de los seis que se quedan en casa y no vienen que entren los siete mil millones del otro vosotros lo que tenéis que hacer es que entre mucho más y no conformaros por mucho que sean números razonablemente adecuados no conformaros con estas cifras de estancamiento y eso es lo que no te podéis hacer y no lo podéis hacer ni vosotros y vengo de todas las ciudades de España ni vosotros ni cualquier otro de otro partido y ese es el problema es que no nos conformamos precisamente por eso mira con respecto al 2015 la inversión este año este año 2016 se triplica la inversión se va a triplicar en Madrid en el año 2016 la inversión no la extranjera directa yo no estoy diciendo eso eso está por ver ojalá se incremente muchísimo la inversión que aparece en el capítulo 6 de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid sí, claro la inversión pública la inversión pública se incrementa y se triplica claro, claro se triplica pero ¿quién lo hace? se triplica el gasto público por favor se triplica la inversión pública claro porque tu partido tu ex partido se acaba de unir al que ha inventado el multiplicador que hay de ser el gasto corriente te perdía un respeto y no es mi ex partido sigo perteneciendo a la misma formación política y te pido y mañana y mañana más respeto que le tengo que le tenía claro a la izquierda unida hasta hoy yo le tengo mucho respeto en este caso a tu padre y le admiro mucho mi padre está hoy hoy destrozado ¿quién lo ha dicho? bueno pues en este caso lo que lo que lo que lo que te intentaba decir era que evidentemente los políticos no somos técnicos estamos haciendo política pero parece mentira que sea revolucionario decir en el momento actual que hay que respetar la normativa que tenemos en un ayuntamiento en una comunidad autónoma o en un estado que algunos piensen que lo que es libertad es llegar a un ayuntamiento y conseguir condiciones diferentes por el hecho de que prometas empleo me parece maravilloso que prometan empleo y que además lo creen lo que no se puede hacer es a costa de eso modificar la legislación ad hoc eso no se puede hacer porque eso es falta de seguridad jurídica por supuesto para el resto de inversores la primera persona de este país que criticó la operación de Eurovegas conociendo al grupo Adelson soy yo bueno primera primera no te pongas había alguno más la primera me refiero que como el que más como esa es una forma de hablar lo sabe todo el mundo solo faltaba ahora sobre todo yo no soy el primero en nada ahora lo importante de verdad lo importante de verdad es en una ciudad como Madrid que tiene que vas sitio por sitio donde vayas tienes edificios vacíos tienes tienes en zonas que son maravillosas precisamente las más populares a mí me parece un insulto que se esté haciendo lo que está haciendo con los edificios vacíos en las zonas populares dándoselo a los ocupas que están haciendo de la ¿cómo? falta falta Venezuela ocupas Venezuela ETA también falta vamos a ver no se le está dando no se le está dando pero falta Venezuela pero bueno es que es un hecho o sea es que es una broma pero en cualquier caso es una es una broma que consideres que los edificios se han vaciado en las zonas de Madrid que pueden requerir inversión o que pueden estar faltas de inversión que se hayan vaciado en los últimos 12 meses estaban llenos la economía bullía el agua salía por el grifo llegamos nosotros y nosotras y se acabó todo por favor Daniel te estoy repitiendo una y otra vez rigor precisamente porque estás condicionando a cosas menos mal que nos está grabando aunque se oiga mal no no estoy diciendo eso lo que te estoy diciendo y te estoy repitiendo es que habiendo esa situación que también la había antes y desde luego la manera en la que no se soluciona es convirtiéndote en otra pieza en otro piso más de la lasaña burocrática para entorpecer no ya existen esos técnicos no es vuestra labor la de convertiros en garantes o todavía de la ley claro que fuerte que fuerte me disculpáis me disculpáis no te acepto no te acepto decir eso es lo que estás diciendo perdón perdón yo te estoy hablando de que como políticos tenemos obligación de respetar la ley y tú estás diciendo que esos son pequeños detalles no no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que tu objetivo no es superponerte a un técnico para nada me disculpáis me disculpáis ambos por favor nada que ver por favor queríamos para no alargar excesivamente esto y el debate está vivo y está muy interesante dar opción si queréis dos preguntas más últimas y cortamos ahí hay dos Manuel por favor me coge las dos preguntas es que ahí hay y cortamos ya para que no no dilatar excesivamente el tiempo y bueno si son tres me dice aquí el organizador que no pasa nada porque hay un hola buenas más o menos a lo largo del debate a Daniel le he llegado a entender las soluciones que propone para la nueva creación de empleo pero si usted está en contra del tip dice que la fiscalidad no es un problema para los emprendedores ¿cómo propone crear empleo de calidad? funcionarios como en Argentina perdón segunda pregunta allí había bueno allí había una Manuel allí 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 los tres no pero gente que no haya preguntado ah bueno vale y el que está arriba también ven y esas tres preguntas cerramos ya muy buenas me gusta mi pregunta es también para el señor Mato usted ha dicho que yo también voy a referirme al TTIP más concretamente en España el TTIP aumentaría alrededor de un 0,7% anual el PIB durante los próximos cinco años y crearía en estos cinco años alrededor de 350.000 puestos de trabajo ¿no cree usted que esos puestos de trabajo nos vendrían muy bien teniendo más de cuatro millones de desempleados? muchas gracias y última pregunta ya por favor si la mía es muy sencilla y la respondes en el momento Mato has hablado de que los capitalistas están muy felices contratando a gente al recién licenciados por 800 euros ¿cuánto cobraste después de tu primer empleo? bien un segundito y aparte ¿sabes cuál es el coste para un empresario de pagarle a alguien 800 euros? ¿vale? no un 45% bien lo que vamos a hacer es respondemos estas preguntas si queréis luego cuando terminemos el debate venís y habláis es que yo por mi parte lo que pasa es que no sabéis lo que me presiona aquí nuestro respuestas breves en relación con una y otra vamos a ver estas y si hay tiempo si sois breves tema de TTIP y de cómo crear empleo porque claro yo he hablado de un problema de sistema he hablado de un problema de sistema y por lo tanto he hablado de que solamente podemos utilizar medidas paliativas con el sistema actual y tenemos un problema de sistema entonces yo puedo dar y de hecho voy a dar alguna medida que puede suponer una mejora pero son solamente medidas paliativas no arreglamos el problema así y hay que ser sinceros desde mi perspectiva política tengo que decirlo ¿por qué lo del TTIP? bueno has citado un informe ¿qué informe has citado? ¿de dónde has sacado esa cifra? ¿de dónde has sacado esa cifra? sí bueno pues fíjate esa profesora a la que respeto muchísimo sin saber el nombre simplemente ha dado la misma cifra de crecimiento para el conjunto de la Unión Europea y fíjate o sea quiero decir el conjunto de creación de empleo ni siquiera ha sido capaz la Comisión Europea de decirlo y tiene una lógica que no ha sido capaz de decirlo porque simplemente basta con analizar lo que ha ocurrido con otros tratados de libre de comercio previos anteriores a este ¿sabes lo que prometía el NAFTA? ¿sabes lo que es el NAFTA? supongo ¿sabes lo que prometía el NAFTA? prometía 20 millones de empleos nuevos eso es lo que prometía en los informes ¿sabes cuánto ha creado el NAFTA 20 años después? negativo en menos 700.000 sí, sí son datos 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 de la Cepal que podéis consultar perfectamente en su página ese es el resultado mira un crecimiento del comercio no lleva indefectiblemente unido un crecimiento del empleo no, no no lo lleva y los hechos lo demuestran los datos de los tratados de libre comercio de los que hay perspectiva histórica por eso la Comisión Europea no se ha atrevido a lanzarse a la piscina cosa que se ha hecho una profesora de esta facultad y me encantará conocer ese cálculo con ese tipo de cálculo lo que simplemente te digo es que esa no es una o sea, no es directamente va a incrementarse el comercio y va a haber mayor estabilidad comercial financiera y todo eso pues mira eso no lo dice la historia económica de los últimos 20 años porque no estaríamos ante una situación en la que ha habido progresiva eliminación de los aranceles y de las barreras comerciales existiendo todavía muchas existiendo muchas ha habido una progresiva eliminación de esas barreras y eso no le ha ido mejor ni muchísimo menos a la gente que vive en México y en el sur de Estados Unidos y si no pregunta son datos económicos ciertos y en este caso con el PIB per cápita real duplicado claro el PIB per cápita quiere decir quiere decir lo de los pollos sabéis lo de los pollos ¿no? bueno pues eso que no que vamos a ver que el PIB per cápita y medir con el PIB per cápita el bienestar de la población da la risa da la risa y hay que ser el salario mediano tenemos que ser mucho más serios vamos a pasar las raquilas en México cobran la gente mucho menos ¿cuánto ganaba yo? pues mira yo en mi primer trabajo gané aproximadamente unos 1200 euros en mi primer trabajo ¿vale? de analista seguro dependerá del momento en que cada uno hayamos accedido al primer empleo y yo lo que digo es que la barrera eso que algunos consideran que es barrera que es el coste el coste de la seguridad social que paga la empresa todo eso no lo paga la empresa es salario si me permite claro lo voy a decir es salario indirecto del trabajador o trabajadora es salario indirecto por eso cuando se abaratan esas contribuciones lo que se está haciendo es rebajar los salarios de la gente aumentar la renta disponible porque dices claro la empresa pobre empresa que teniendo que pagar eso tiene una barrera para su generación de beneficios y para su capacidad de invertir decidme qué empresa podría funcionar sin la acción colectiva que supone la actuación de las administraciones públicas de manera general que permiten entre otras cosas que podamos estudiar en universidades públicas y poner nuestro conocimiento al servicio de empresas públicas o privadas o que permiten que haya capacidad de llegar en coche a esta facultad o en autobús ese tipo de cosas o que haya seguridad que nos proteja a todos y todas toda esa acción colectiva hay que pagarla claro que hay que pagarla hay que pagarla y eso a mí nunca me avergonzará el hecho de dedicar yo considero que pago menos de lo que debo pagar por favor no nos des mucho el mitin a ver aquí hay que decir varias cosas porque me parece me parece que utilizar los datos de esa manera me parece absolutamente tremendo muy importante esto o sea los mexicanos son tan tontos les ha ido tan mal con los tratados de libre comercio que han firmado 38 hombre por favor no no por tontos no por tontos no de esas cosas porque tú sabes perfectamente que el salario mediano en los últimos 25 años mediano es decir no es la media que tú dices de la estadística y todo eso la desigualdad se ha incrementado el mediano no es verdad no es verdad es que no es verdad se ha reducido en 10 puntos la desigualdad y ha aumentado el salario mediano por encima hombre por favor gracias hombre por favor si es que son datos de hombre por favor es que en cualquier caso a mí me parece que hay una con el respeto bien Carlos y Daniel ha llegado el momento de decir hasta aquí lo siento mucho no me permiten más bueno sí o no a ver bueno no es verdad que no haya podido hablar vamos a ver seguimos o no seguimos no 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 ha estado muy bien y no es verdad que no ha podido hablar casi el acto bueno nos gustaría agradecer a todos que haya podido salir un acto académico en la universidad y que haya sido medianamente amistoso también y lo cual agradecemos tanto al público como a los ponentes y queremos reclamar para concluir como empecé que pedir que se permita hacer este tipo de actos porque creo que es un acto en el que hemos podido aprender todos en el que hemos podido debatir tranquila y perfectamente y creo que esto redunda en beneficio de todos así que muchas gracias por acudir y lo mismo volver a reclamar que no sea precisamente el decanato el que se oponga a este tipo de actos o se oponga a la publicidad en contra de lo que podamos ganar todos muchas gracias por venir aplausos y lo que nos ha dado a la publicidad y lo que nos ha dado en contra